Es que cuando las playas de la final, que a los dos equipos les saben de que de campeones, güey. Cuando no se usan las de campeones, las donan a esos países, güey. Pues, güey, esos morros, güey, durante tres años pensaron que Bills fue campeón de... ¡Ja, ja! ¡Te lo juro, güey! ¡Güey, está verdísima, güey! Durante tres años, esos morriños dijeron de que no, mami, estos Bills son una rienda. Una verga, y aparte nos mandan camisetas, güey, a la verga. Sí, güey, o sea, yo no sé cómo decían, güey, pero llevan tres años diciendo Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl. ¡Mierga, güey! Allá si hay un... Sí fue bomba, güey. Allá no fue cuete, cabrón, güey. Allá no fue castillo de la Virgen, güey. Allá es un Call of Duty, güey. Güey, ellos Warzone lo viven, güey. En el día, 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 güey. Siempre me junto con mis amigos y yo agarro una pinche cartulina y pongo todas mis apuestas, güey. Sus amigos Elton Ali, güey. El Gullit Peña, güey. No, no, güey. ¿Qué vas a meter, mi Quique? Pero el Gullit, como está ya pendejo, ya mete mamada bien loca, güey. No, ese, mi cabrón. A mí me voy a atagrar una borrachera con ese, güey. Y yo sí dije, güey, a la verga Vox. O sea, digo, Vox es el tema de terminar bien pinchecoco a la verga. Como acá el comentarista, ¿cómo se llama el vato que sale en la Azteca? A la Vox y le pegó cuatro o cinco chingazos, pero... Y si gana, se lleva la victoria. Sí, güey. ¡Qué buen vergazo! Le metió y... No, güey, es un pendejo y... No, campeón, campeón, campeón. Y lo para. Que lo tiene que callar. No, no, señor, señor. No más que vieja tan chida va por ahí, de que no podemos decir eso. Oye, ¿qué opinas de la playa? No, la del round 4 estaba más chichona que la del 5. No es silencio. Bienvenidos a La Rocineta, episodio 34, un episodio especial. Creo que es la primera vez que tenemos un invitado del que se dedica al medio. Sí, no, güey. Pues el histórico. Bueno, bueno, al medio podcasting. Sí, güey, es el primero. Bueno, el Felipe. Ah, también. Pero ese güey es gamer. Ese güey es los videojuegos, güey. El primer podcaster. A huevo. Un gusto tenerte aquí, Kike. No, man, muchas gracias, güey. Ya saben. No, en verdad, güey, me envió el mensaje Rosy. Eh, güey, he visto que es un podcast muy funable y dije, verguísima, yo quiero estar ahí, güey. O sea, sí. Es que sí. Sí se me hizo de vos. No, güey. Se han echado en los comentarios. Vamos avisando, güey. Vamos avisando, güey. Sí. A ver, comunidades LGTB, TV. O W, X, Y, Z. A donde, lo que sea, si son sentidos, gordofóbico, lo que sea, no es su episodio, güey. Güey, ya lo he dicho, güey. Yo, honestamente, no es que me considere gordofóbico, pero sí hay ciertas personas. Bueno, no voy a entrar. Bueno, ¿para qué nos metemos? Sí, no. Sí, no, no, tampoco es, güey. No, a ver, yo nada más sí tengo que decir, hace poco que se estrenó la película de Barbie, güey, había unas pinches viejas que, güey, más que parecer Barbie, parecían Peppa Pig, bestias de rosa, hijas de su puta madre, sí, a la verga. Es que, ¿sabes cuál es el pedo? Yo siento que ahorita traen mucho lo de la inclusión, güey, y lo están forzando además, güey, ¿sabes? Como lo de Disney, güey, hace poquito hablamos de eso, güey, de que pusieron al... Ese mame está verguísima, de Blancanieves, y ponen un güey negrísimo así, mamadísimo. No, güey, que no se viste que ya en Toy Story ya están poniendo de que gays y la madre, güey, que no se viste la última de Buzz Lightyear, güey, que ya, digo, ya en su criterio, güey, yo sentía al Buzz acá medio putón ya, güey, o sea, ya antes... ¿Ah, sí? Sí, a huevo, güey, Buzz Lightyear era ese vato macho, güey, que veías, güey, que se agarraba de regazos al zor, güey, o sea, ¿por qué Disney, güey? No, el zorro estaba pesado, güey. Ay, no, güey, a la Betty Boop también se la agarraba de regazos, ¿cómo se llamaba la que era la pastorcita? La Betty, ¿sabes qué ves? No, no mames, le enseñaba a su güey, se la... Sí, la Betty Boop es otra pinza de caricatura, güey. No, güey, en el... La ruta fresita se la cogía más chica. No, güey, hasta se traía un verguiza al Stinky, güey, el pingüino se lo vergueaba así por lo más, de que tú qué hijo de tu puta madre. Y, güey, ya la última vez la vi en un chobolo y era así papucho, guapo, güey, así rostro y la verga. Nunca, nunca la vi, güey, nunca la vi. Creo que estaba fuera ese año y, güey, se me hizo raro porque, güey, a mí de morro Buzz Lightyear era mi... Yo lo tenía, era la verga. Le sacaba las alitas, güey, láser, la verga. Sí, sí, y decíamos de que, güey, ¿por qué el Disney no dijo de que, güey, sabes qué, mejor el señor que era de papa, güey? Ese güey lo vamos a poner como el puto, güey. Güey, yo creo que a la verga, güey, ponte a pensar y a la Mary lo inducieron desde un principio, güey. Eso que Buzz, güey, el traje de Buzz original que tiene como esa malla morada, ¿por qué verga te pondrías como una malla morada que parece como condón, güey? Sí. Está de la verga, güey. A la Mary siempre nos quisieron decir que era puto el cabrón, güey. Sí, sí, sí. El buen Buzz, pero ya, digo, ya no... Sin entrar tanto en detalle, güey, Kike, llevas tres años, me dijiste, güey, aquí creando, bueno, no aquí, o sea, creando contenido en redes, güey, o cuánto. Sí, o sea, a ver, el primer proyecto que tuvimos fue la voz inexperto, se llamaba. Este, yo pues, güey, o sea, el típico mame de con los compas de decir, güey, siento que podemos hacer un podcast, ¿no? De que hay que hacer un podcast, güey. Y yo me acuerdo que me junto con Juan Castellanos, con Esteban, el Titi Márquez y con Huicho Navarro, güey. Este, nos juntamos a hablar de fútbol mexicano. Era un programa que se llamaba Inexpertos MX. Este, y verga, güey, era, digo, o sea, empezamos grabándolo y al principio era, güey, de la verga ese puto programa, güey. No lo veía ni mi tía, güey, no lo veía nadie, güey. O sea, pues, es que era una putiza, güey. Era hablar de, de, güey, de la Liga MX. O sea, tenías que hablar de un Juárez Querétaro, güey. Sí, no, no, no. Que ni la mamá de los de Juárez quería ver, güey. Yo siento que, güey, o sea, nosotros que nos dedicamos, pues, más o menos a lo similar, güey, con las revistas, güey. Güey, tú sabes que Chivas, América, Monterrey, Tigres, de México, güey. Sí. De ahí quítate a los demás, güey. Y de Europa, güey, Barça, Madrid y Bayern, güey. Sí, no, o sea, pero te refieres de lo que vende. Sí, sí. Y, güey, el tema de lo que decíamos ahorita de Messi, Cristiano, güey, que a mí me siguen vergando que siga vendiendo ese pedo, güey. Sí, sí. Sí, o sea, güey, obviamente, y hasta tú lo ves en una televisora muy cabrona, güey. ¿Cuándo, verga, hablan de Juárez? No, y si sigues un pinche golecito y ya, güey. No, y San Luis llevaba siendo líder la mitad del torneo y a todo el mundo le valió verga, güey. Y todos estaban hablando de Paunovic. Todos tenemos que valer, verga. Sí, claro. O sea, al final del día, pues, es lo que vende. Y, güey, ese programa creo que era bien desgastante porque, pues, era eso, güey. Y nos sentábamos domingo nueve, pues, ahorita estamos grabando que es domingo ocho y media, güey. O sea, pues, son verguesas, güey. O sea, mucha gente va a ver que ya, o sea, ya ahorita que, gracias a Dios, bueno, no, gracias a Dios, gracias a nosotros, a la verga, güey. El programa. ¿Qué te va a meter a la verga? Sí, no, pues, güey. Que hemos crecido y todo de manera orgánica y de que, güey, sí ha llegado a decir gente que, güey, pues, nomás porque dijeron lo de la América y así dices, verga, güey, pues, le hemos metido, le hemos metido a nuestros, sí. Sí, güey, y todos los domingos yéndome a grabar, güey. O sea, güey, muchos domingos, aquí está en tu puta casa tirado viendo la NFL, cabrón. No, y que te salen planecitos y los pospones, güey. Eres el, ah, este pendejo no va porque va a grabar. No, y luego te pendejan. No, mames, güey, haces podcast. Eres el de los podcast. ¿Cómo que eso no es chamba, güey? Chamba de oficina, cabrón. Eres el de los podcast. Digo, güey, ahorita ya está verga porque sí ya como que medio lo pasé poquito. Entonces ya está de huevos. Pero, güey, al principio sí. Y a ver, güey, siento que sí es algo ahorita que yo ya estoy en, se puede decir como la transición de sí dedicarme a esto de tiempo completo, güey. Pues se siente bien verga, pero mucho sí es como decir, güey, a la verga yo me quiero dedicar de esto. Porque al principio como por un tema de inseguridad, pues lo tienes como de, no, güey, pues lo tengo de hobby, lo tengo de segunda chamba. Y por si este planeta es un miedo, a que no te pegue. Es que al principio cuesta muy cabrón engranar, güey. O sea, tú sabes que el primer añito, el primer añito y medio es de tragar cagada, güey, tragar cagada. Digo, la banda que nos está viendo que cree contenido sabe, güey, que hay que pelársela unos años, güey. Sí. Pero si le sigues chingando, güey, pues, digo, todavía no podemos vivir de esto, güey, pero... No, de hecho, si era esto, me chingaría con Azumpo, güey. Pinche leche, tipo leche, güey, la verdad. Sí, no, pero yo sí me entiendo a tu punto de que dices, güey, al principio que no te ve ni verga, que dices, güey, no mames, güey. Yo me acuerdo que hubo un capítulo de Inexpertos, güey, que te lo juro, güey, o sea, esa semana dije, porque, güey, si vas a hablar de fútbol, es ver fútbol. Luego captas cuando alguien no está viendo el fútbol, güey, no está enterado, güey, no sabe, o nada así. Luego que esa semana, ese fin de semana dije, güey, no voy a salir y me voy a chutar toda la Liga MX, güey. O sea, toda, 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 güey. Vi todos los partidos de la Liga MX, güey, o sea, todos, güey. Viernes botanero, sábado de pelotas, güey, domingo. Güey, los viernes botaneros son más. Son de la verga. Son de la verga. Y aparte hay una teoría conspirativa de que los viernes botaneros, un partido se empata uno a uno y el otro lo gana de que, güey, el equipo que no era favorito. Así es. Métele a eso y te vas a ser millonario. Todos los viernes botaneros son así. Y siempre juega, güey, siempre es Tijuana Juárez a la verga. Siempre, güey. Todos los putos viernes, güey. Me acuerdo que perfectamente que de, no sé, güey, sabes que estás cenando para antes de ir tal pedo, güey, y pones un partidito de fondo y un morel, un morel y aquétaro, güey. Algo de la verga, güey, de la verga, güey. Yo sí me acuerdo que, güey, me la chuté toda. A mí siempre me gusta llegar a grabar con los episodios preparados, güey. O sea, pues mínimo echarme una escaletita, echarme, o sea, muchas opiniones personales que yo tengo, pero tenerlas ya como ahí, güey, escritas y no sé, a mí me ayuda para grabar. Y me acuerdo que ese programa, güey, lo preparé así verguísima, güey. O sea, dije, güey, este programa, es que, güey, lo ando como ando, porque luego este, si no le hablas... Sí, es un pedo, güey. Ese es mamoncito, güey. Este, y no mames, me acuerdo que dije, güey, este capítulo verguísima, güey, lo grabamos domingo, lo edito, güey, lo subo poca madre, cabrón. Y literalmente, güey, al siguiente día checo, tenía una reproducción, güey, que fue la de... Cuando lo editaron, que para mí me salió bien, ¿no, güey? Ajá, no, 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 ajá, lo editamos, lo subimos, güey, me acuerdo que yo le escribo a una exnovia que yo tenía, este, de que no mames, el episodio quedó verguísima, ah, guau, lo acabo de ver, sí, güey, la única reproducción fue de ella, güey, o sea, nadie lo vio, y por eso, claro, que ahorita que nos está yendo de huevos y todo el pedo y así, la gente de que, nah, güey, sepa que dices, güey, vete a la verga, güey, ir a grabar. Sí, 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 güey. Digo, también, pues, fue lo del putazo de lo del mundial de Qatar, güey. Güey, te lanzaste, ¿verdad, güey? Sí, estuvimos allá, güey. Qué perro, cabrón. Qué perro, cabrón. Digo, estuvo muy verga, o sea, sí, pues, güey, es el sueño de un Fifaz, güey, o sea, yo soy un puto Fifaz y, güey, es un mes de estar en una ciudad empedándote porque sí había alcohol, güey, a mí no me pueden decir que no había alcohol, la verdad, güey, no había alcohol, güey. Sí, no, obviamente había, güey, güey, güey. Ay, ¿tú piso qué, pendejo? No, güey, pero es por lógica, es esto de que, güey, ni modo que lo venda sin chupar, güey. Yo me cagué de risa, güey, vi que el Adrián Marcelo dijo que no iba a mota, güey, y que un fan suyo, güey, se... Ah, sí, güey. No sé cómo, no sé cómo verga la habrá conseguido, pero, güey. Oye, pero ahí sí no, hay que ser muy marihuana para llevarte un gallo a Qatar, güey. Verga, o muy huevudo, cabrón, güey. Sí, o las dos, güey. No, o las dos, digo, güey, pues, allá por esa zona del mundo tienen también el hashish, o sea, sí, güey, pues, en todos lados se encuentran, güey, o sea, la raza, la raza es cabrón aquí y en China, la verga, pero, pues, en Qatar fue como lo del primer, el primer putazo de viralidad, porque fue lo de la entrevista de mandar a chingar a su madre al, al Tata Martino, güey, este, y, pues, güey, a la verga, o sea, yo sí lo veo como un, sí, claro, pues, en el tema de red, no sé si ustedes les han dicho, pero sí hay un dicho como de, güey, siempre estás a un video de hacerte, estás a un video de hacerte viral, o sea, tienes que generar contenido, güey, siempre estás a un puto video. Verga, ¿cuántos faltará? Sí, pero, pues, güey, siempre es como ese meme, también el de, el de, el de, que sale un pinche mono escarbando, güey, están los diamantes, es el que se ríe también, güey, en las apuestas, mis cabrones, estás a un puto parlay de hacerte millonario, güey, o sea, hay que seguirle, güey, hay que, güey, soy muy malo apostando, muy, muy, muy malo. Sí, güey, es que me, me, me gusta, güey, o sea, a ver, a mí me mama lo que es jugar en vivo, o sea, Black Jack, ruleta, todo eso a mí me mega mama, güey, o sea, es una adrenalina que, güey, no te genera nada, güey, pero sí, güey, o sea, yo, yo, ahorita ya le he bajado, sí me he pasado de media verga, pero generalmente, lo, lo que es, por ejemplo, todos los Super Bowls de todos los años, ahí sí le meten. Sí, güey, o sea, agarro... Ya no se puede apostar lo que sea, güey. No, y aparte en el Super Bowl, que si la mamá de tal güey termina siendo transexual, güey. Sí, sí, güey. Sí, güey, el color del Gatorade, güey. El color del Gatorade, el... A la verga, güey. Yo llevo cuatro años seguidos pegándole al over de, en el himno nacional, ya ves que acaba con Brave, o sea, pero es Brave, o sea, es over y under de, el año pasado fue 9.5 segundos, güey. No mames. Sí, güey, entonces es la riquicia porque yo siempre me junto con mis amigos y yo agarro una pinche cartulina y pongo todas mis apuestas, güey. Sus amigos, el Tonali, güey. Sí, a verga. Sí, güey, quizá ando ahí en Tuma y a la verga, güey. El Tonali, ¿cómo se hace que van a jugar en chivas, güey? El Gullit Peña, güey. No, no, güey. ¿Qué vas a meter, Mickey, qué? Pero el Gullit como está ya pendejo, ya mete mamadas bien locas, güey. No, ese, mi cabrón, me voy a atacar a una borrachera con ese güey. ¿Con ese güey y con el Grealish, güey? No. No, pero fíjate que las pedas con el Gullit, yo siento que ahorita ya han de ser pedas de señor de cantina, güey. Ya no han de estar vergas, güey. Güey, de que el vato todo meado, güey. Sí, ya huele peor. Sí, ya huele peor, ya es un señor, vayas a dormir. Antrito en el centro de aquí de Guadalajara, güey. Sí. Y ya batió Tomia. No, de la verga, Gullit, güey. Medidas preparadas de al litro de a cien bolas. Ah, no, güey. ¿Cómo se van las de Tafalba? Las copas de nada, güey. Ah, ese pedo, ¿cómo pegaba, güey? A la verga, güey. Todos los años a ver el Super Bowl con tus compas, güey. Sí. Y yo me junto todos los años, güey. Llevo mi cartulina con, güey, todas las apuestas que tengo, güey. Este, pues, siempre me gusta meter, pues, cuántos puntos va a haber, apuestas por cuartos, player props, güey, método del himno. El único que no meto es en pinche halftime show. O sea, el show de medio tiempo sí me gusta disfrutarlo. A la verga, ese sí. Güey, vaya que nadie este año va a ir pinche... Usher, creo, ¿no? A la verga. No, güey. Tú, güey, yo te estaba dando el avión, güey, pero la neta, nosotros no somos nada americanos. Nada americano. Nada, güey. Pero obviamente ven el... Sí, 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 claro que te apuntas, güey. Sí, sí, claro que te apuntas, güey. Cuando tengo mi equipo, güey, llevo a los Bills, güey. O sea, me ha tocado chingarle, güey. Igual que tenga el jersey más verga. Ajá, bueno, yo le iba antes a Steelers de morro, cuando no tenía ni verga. Y eran como los vergas. Y le iba a Steelers. Y empecé a andar con mi novia y ella le iba a los Bills, todas sus familias de los Bills. Y como que se me quedó el irle a los Bills, güey. Ah, o sea, tu novia sí es muy de... Sí, es Bills, Bills, cabrón, güey. De que llegan jerseys, la verga. Y yo, no mames, pinche jerseys, como en el Cruz Azul, cabrón. Y yo lo meteré que le interesa el Cruz Azul de la NFL, güey. Y dije, no, mames. Sí, güey. Digo, no, pues sí han más o menos pecheado, güey. Sí, hay un dato muy cabrón, güey. Ahí les va para que los estén viendo, güey. Que creo que los niños de Afganistán, o no sé, de esos lugares donde... Digo, con todo respeto, güey, que los morrillos no tienen con qué vestirse. Que allá si hay un... Sí, fue bomba, güey. Allá no fue cuente, cabrón. Allá no fue castillo de la Virgen. Verga, güey. Allá es un Carp Duty, güey, de verjeta. O sea, si es... Güey, ellos Warzone lo viven, güey. En el día, 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 güey. Y que ya no le llegan donativos, güey. De un chingo de madre. Que me llega tanta pasta, güey. Güey, que es que cuando las playas de la final... Que a los dos equipos les dan de que de campeones, güey. Sí. Cuando no se usan las de campeones, las donan a esos países, güey. No mames. Pues, güey, esos morros, güey, durante tres años pensaron que Bills fue campeón de... Güey, está verguísima, güey. Durante tres años, esos morrillos dijeron de que no, mames. Estos Bills son una ria... Una verga. Y aparte nos mandan camisetas, güey. Yo no sé cómo decían, güey, pero llevan tres años diciendo Super Bowl, Super Bowl, Super Bowl. Verga, güey. No, no mames, güey. A ti tampoco no te gusta nada. No, güey. O sea, obviamente, puta, cuando lo es, güey, se organiza algo, pues voy, lo veo, güey. Sí. Pero, cabrón, no... Lo único que sí veo, digo, qué vergasotas se ponen, güey. Qué tronados están a la verga, güey. Y el show de medio tiempo, güey. Pero así de prestar la atención de... Ponte a pensar y es algo más o menos homosexual, güey. O sea, estás viendo hombres grandotes en malla... Claro. ...golpeándose los unos a los otros. Sí, güey, agasajándose así en la defensa, güey. Y la pose del coreback sacando el balón es... Sí, sí, sí. Eso es muy controversial, güey. Sí, güey. O sea... Casi tú los deportes tienen un toquecito... Homosexual. Que dices tú, híjole, cabrón. No, pero el americano... Bueno, el americano, no, güey. ¿Cuál será el deporte más homosexual, güey? Dentro de los que no son considerados tan homosexuales, güey. O sea, tipo Balet y esas madres, pues bueno. Verga. Yo creo que el menos, básquet a la verga, güey. Sí. O sea, porque básquet... O sea, por ejemplo, el fútbol hoy en día siento que sí ha tomado mucho el tema de... Pues, güey, fingir faltas y son bien menas y así, pero, güey, básquet sí es... O el hockey, güey, también el hockey. Ah, bueno, no te creas. No, pues realmente no. O sea, yo creo que sí hay un nivel que es rugby y hockey, que son esos per, güey. Obviamente, pues, güey, MMA, güey, box, esas madres, o sea, todo lo que es de... Bueno, pero a mí me da, güey, el jiu-jitsu sí se presta acá... No, pues es que esos, güey, están locos, güey. O sea, yo que no soy nada de... Güey, yo... No, la verdad nunca he sido de ese tipo de deportes, pero a la verga, güey. O sea, no mames. Pues se me hace el... El otro día yo solté la pregunta con mis compas, güey, de que... O sea, si puedes elegir el deporte que tú dijeras de que, güey, voy a ser el más verga en la historia de este deporte, ¿cuál agarrarías? Y muchos por el mame dijeron, Fórmula 1, güey. Fútbol, qué guay, porque siempre están a estar pinche comparando, güey. Ponte a pensar, Maradona ahorita, güey, el vato está chingándose su línea ahí en el cielo y siguen mencionándolo. No, que Messi, la mejor, que tal, o sea... Ah, bueno, no, sí, bueno. Donde sea que esté el cabrón, güey, anda pasando de huevo. Chiqui, tú sos el diablo, no, yo soy el diablo, güey. Se puso ahí a armar una peda con el cabrón, güey. Pero, güey, o sea, fútbol, qué puta hueva, güey. Y yo sí dije, güey, a la verga Vox. O sea, digo, Vox es el tema de, nos hace terminar bien tu checoco a la verga. Sí, como acá el comentarista, ¿cómo se llama el...? Ah, el... El vato que sale en la Azteca. Ah, no, sí, le pegó cuatro o cinco chingados, pero... Ah, el Marquez. Sí, sí, güey. Es como el Jorge Campos de los comentaristas. Sí, sí, sí. ¿No meten cinco segundos? No, Jorge Campos acabó brillado, pero por pendejo, güey. O sea, güey. Y él va atrás y... No, y si gana, se lleva la victoria. Sí, güey. Qué buen verga, se le metió. Y ya, güey, ni hay pelea ni nada, güey. No, güey, es un pendejo. Y... No, campeón, campeón. Y lo para. Que lo tiene que callar. No, no, señor, señor. No, y siempre es el campeón, güey. Es nomás que viaja tan chida va por ahí. No podemos decir eso. Oye, campeón de la playa. No, la del round 4 estaba más chichona que la del 5. No es si les pasó de morridos que jugaban consola con algún premio y así. Sí, les desconectaban el control, güey. Sí, es cierto. Para que no la cagaran y según tú estabas jugando, güey. Esa era así con el micrófono, güey. Ah, desconecta el micrófono. Oye, pero bien trincado, ¿no? Güey, hablando de trincado, déjales cuento. Voy a interrumpir un poquito el podcast, güey. Ahorita que fui por las chelas, venía aquí en el semáforo de Avenida Patria. Sí. Y, güey, ya estuve en el semáforo, güey. Y... A ti ya te la conté, güey. Pero a mí te va, güey. Estuve en el semáforo y estaba un, pues, un... Un mordillo cricoso, güey. Ese, güey, que sabes que se mete drogas de menos de 50 pesos, güey. Sí, 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 sí. Y estaba el vato, pero con iniciativa de ganarse la feria, güey. Entonces, el güey se crea mago, güey. O sea, no era mago, pero se crea mago, güey. Traía una bolsa de... Una bolsa de la farmacia de Guadalajara, güey. Y se nos lo pasamos, güey. Y le decía... Putos movimientos así bien locos, güey. Y eso le decía... ¿Lo ven? Ya no ven el carro. Nadie lo ve, ¿verdad? Ya lo regresé. Y, güey, pero acá como si estuviera habiendo portales y la verga. Y yo dije... Verga, güey. O sea, ese güey... ¿Qué te metiste, hijo de tu puta madre, güey? Y, güey, la neta no le voy a dar feria, güey, porque... No mames. O sea, mira a este cabrón show, pero no. No, no le voy a dar feria, porque se lo va a meter todo en... Exacto, güey. Y luego dije... No, güey. Pura verga. Sí le voy a dar lana, güey. Se acaba de entrar un performance de no mamar, güey. Muy cabrón. Este güey es un mago en potencia, güey. O sea, si este güey se droga más, güey, desaparece el puente, güey. O sea, ¿no? Que la teña esbloqueosa de que controla la realidad. Sí, güey. Dije, güey, este güey lo tenemos que apoyar. Aquí está el talento mexicano. No, no, mami. O sea, apoyamos a güeyes como Alexis Vega, güey. Y no le puedo dar un 10 a este güey. Ya, güey. 20 varillas, güey. Pero sí, ahí el tema es... Pues si te vas a drogar, güey, inviártelo. La neta, mi cabrón, güey. No, no mames, güey. Si ves ahorita, güey, la raza y luego... Estaba en una peda y, güey, no mames, salió un cabrón. Dice, güey, el paso del fentanilo y, güey, se pone así. Como los cabrones, como los zombies, güey. Oye, pero eso qué pedo, güey. Aparte viene el gaúl mecho, güey. Eso es, güey, es un tema de... Güey, está en la verga. Está peligroso, güey. De hecho, güey, hay un pedo. Te voy a decir algo, güey. El otro día, una vez estuve en discusiones con mi jefita, güey. Que una vez dijo que, güey, peso pluma es un invento del gobierno para... ¿Para qué había dicho? ¿Para qué había dicho? Y, güey, me sacó una teoría de esos que andan mandando en el grupo de WhatsApp de señoras. Y yo dije, no mames, jefa. O sea, güey, que no te creas esas cosas, güey. Y luego el otro día lo hablé con otro compa. Y me dice, no, güey, es que peso pluma es un invento del gobierno de Estados Unidos para invadirnos. Y yo, a la verga. Este güey, ¿qué se fumó? Este güey, ¿qué se fumó? Y, güey, ahí te va, pero ahí te va, ahí te va porque... ¡Cierra la mierda, viejillo! No, ahí te va porque... ¡De todo ya! Güey, el vato me lo empezó a contar. Güey, que porque en teoría es, güey, que Estados Unidos trae un pedo con el fentanilo durísimo, güey. Muy cabrón. Muy, muy cabrón. No están sabiendo controlarlo, güey. Está llegando demasiado, güey. Y saben que está pasando a través de México. Entonces, lo que quieren hacer, o sea, ya como que Estados Unidos dijo, güey, pinche México, ya le dijimos que se ponga verga, pero no se están poniendo verga para controlar este pedo, güey. Lo que vamos a hacer es invadir a estos pendejos, o sea, ya se quieren meter como se metieron en pinche... En Afganistán y todas las pinches partes del mundo, y se quieren meter en México. Y lo que quieren hacer es, lo quieren hacer a través de declarar pinche la narcocultura como terrorismo, güey. Y parte del terrorismo es como glorificar todo este crimen organizado, güey. Y como ves, pues allá en Al-Qaeda es religión, es fanatismo, güey. Eso ya es terrorismo. Y acá, pues por eso están todo el tema de la narcocultura, lo están haciendo pinche... O sea, por eso, güey, dicen de que, güey, no es normal el crecimiento que tuvo peso pluma en Spotify. O sea, de que es... O sea, que obviamente que pusieron el algoritmo para que lo busteara a la verga así durísimo, güey. Pues que nos pase, güey. No, no me hagas decirlo. No, 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 no. Ay, que están haciendo eso que para que luego diga Estados Unidos de que, güey, ven cómo están glorificando la narcocultura, cabrón. Tenemos que meternos a invadirlos. Güey, una pinche teoría puñetas que yo vi en un grupo de señoras de WhatsApp. Pero si dije, a la verga, qué elaborada está, güey. Se pasan de verga de cómo elaboran esas pinches. Pinche vijilla descacerada, güey. Y respeto a la verga, güey. Ya no tiene nada que hacer esa doña, güey. Todo esto, peso pluma, echándose a un gallo con la Nicki Nicole y diciendo, ¿Qué pedo, morro, yo no? Sí, güey, verguísimo. Oye, pero que lo mandó la verga, ¿no? Sí, sí, por eso. ¿Cómo está ese pedo? Digo, no me hace muy bien el chisme. Sí. Voy a procurar no meterme porque siempre los fandoms de los cantantes están muy cabrones, güey. Pero hasta donde yo sé, lo freno yo, güey. Yo soy swifty, entonces, güey. ¿Tú eres swifty? Sí. Ah, tú ya tienes todo a favor, güey. Güey, te voy a decir algo. Me metí con las swifties. Es que fui al concierto de Taylor Swift. Ajá. Porque, güey, la verdad, fuera de pedo, sí soy una persona que me considero, me gusta mucho estar en el mame. O sea, en el tema de la cultura pop, güey, que conciertos, que todo y así. Para mí, fuera de pedo, sí lo digo, no hay mejor forma de invertir tu dinero que en un concierto, güey. O sea, güey, cuando cae el confeti de los conciertos, esa madre te resetea la vida, güey. Este, güey, o sea, es verguísima, güey, me mama todo. Este, y güey, yo vi el pinche hype que generó la güera, güey, a la verga. O sea, no mames, güey, estaba haciendo sold outs, güey, todo el tema de lo de la reventa, güey, de todo el tema de... Es una locura, unos precios, cabrón, yo nunca había visto eso. Dije, güey, pues voy a traer un puto show que te cagas, güey, esta vieja, güey. O sea, estar muy, muy, muy cabrón, güey. Y, güey, le hablé a una amiga que es Swifty y le dije, güey, quiero ir. O sea, si consigues algún boleto, porque los boletos estaban en reventa en 17 bolas, crees. Venga, Bad Bunny, güey. 17, 18 bolas. No mames. Y justo no querían que pasara lo de Bad Bunny, que en Bad Bunny lo de la reventa y lo de los boletos falsos estuvo de la verga. O sea, güey, no, yo no estaba, yo estoy viviendo en Alemania en ese entonces, güey. Este, me cago ir por un concierto de Bad Bunny, güey, me cago muy cabrón. Está cabrón, güey. ¿Ah, oíste? Yo soy el canciller de Monterrey, güey. No mames. Y si es otro pedo, o sea, si esa es una experiencia que tienes que vivir, ¿cómo dices tú? No, me imagino muy, muy, muy cabrón. No, güey, estamos acá y un día me habla y me dice, güey, encontré unos en reventa, están en 5 mil pesos. Dije, güey, pues sí, los pago. O sea, dije, güey, pues por el mame, por todo eso y verga, verguísima. Fui y yo hice un TikTok que se hizo muy viral, que es la crónica de un Fifas en Taylor Swift, güey. Verga, güey. Es como desde... Es que, güey, los Swiftis vienen a los Fifas, güey. Ahorita no, gracias a Travis, güey. Gracias a pinche Travis Kelsey que anda con este jugador de americano, güey. Pero en ese entonces yo me acuerdo que llegamos y, güey, traen un chingo de madres que parecen neta culto satánico, güey. O sea, de... Sí, güey, siempre hay una teoría de que los artistas meten esas mamadas de... Güey, ¿no viste lo de Lana del Rey? Sí, cabrón. Ese pedo estuvo cabrón, güey. Sí, cabrón, que se estuvo cabrón, güey. Güey, hubo una parte en la que todos se cayeron, pero que fue porque... O sea, güey, yo vi un TikTok... No sé si fue un TikTok, un tuit de una tipa, de una señora que fue que dice... Güey, yo no me meto en esas madres de teorías conspirativas, pero dice... Güey, sí sentí una vibra muy rara, güey. O sea, sí... Sí estuvo raro ese puto concierto. Luego está el TikTok, el de un cabrón grabando y otro cabrón grabando al mismo tiempo y que se ve desfasado. Pero digo, yo no creo mucho en ese TikTok porque, güey, se ve un pinche de Alcatel, no sé qué chingado. Sí, güey, pinche de la verde, güey. Sí, mira cómo se desfasa. Y yo, hermano, pues es que inviértele, güey. No, no mames. Eso no es Lana del Rey, cabrón. No, güey, acá... Y me acuerdo que yo empecé a grabar la crónica, güey. Y, güey, se pintan un 13 todos porque... Porque es el número de la suerte de Taylor Swift y pendejadas así. ¿Por qué el 13, güey, si es el supuesto que es la más alta, no, güey? Es que, güey, justo... Pues no sé, güey, porque la vieja esa una vez salió... No, güey, le voy a donar mi sangre, le voy a pasar mi sangre. No, es que sí están en un pedo muy así de que, güey, el 13 es porque su mamá... Y pendejadas así, entonces, güey, les mega mames ese pedo y así. No, esto sí son las partes que no pasan a YouTube, güey. Y, güey, literalmente ya se están pintando el 13 de mis amigas y todo. Yo estaba haciendo la crónica y empecé con eso. Y digo, oye, ¿por qué el 13? Y me empiezan a explicar. Y yo, no es cierto. Güey, así empecé a decirlo a las Swifties. Y, güey, mi amiga me dice... O sea, me separa y me dice... Ya voliste, verdad. Me dice, güey, te lo voy a decir neta. Yo sé que tu cotorra es muy FIFA, es muy todo y así, pero me dijo, güey... Pero llegan a la verga. No, me dijo, güey, de neta te lo digo de corazón. O sea, no te quieres meter con este fandom, güey. O sea, no te quieres meter con este fandom. Me dijo, güey, somos de la verga. Somos de la verga. O sea, no te quieres meter con nosotras. Dije, verga. Y dije, no, pues está bien, cero pedos. Y me dijo como amiga, me dijo, güey, aparte está de la verga que, güey, para mí sí es un puto sueño el venir aquí y vaya a estar con un cabrón que se va a estar riendo todo el puto día, güey, que vaya a estar mamando, que vaya a estar diciendo. Entonces, güey, compórtate a la verga, güey. Entonces, le dije, güey, pues la neta sí. Y sí como que me di la oportunidad y la tarea de, ok, me voy a meter al mame de las Swifties, güey. Y lo disfruté, güey. Digo, yo no apruebo las que andan ya en el pinche cine mamando y cantando y brincando. Sí, no, no, no. Esas sí que se vayan a la verga. Esas son las que no le alcanzó a ir para puto Taylor Swift, güey. Sí, exacto, güey. Tienen que ir a hacer esas mamadas. No, güey, así se roban los letreros, güey. Que ahí ves a los cinepolitos corriendo, güey. Señorita, señorita, no mames. Vete el cabrón de cinepolis que, güey, dice, verga, güey, otra vez. Van a venir a robarme, güey, pinches letreros. Un letrero, güey. Voy a tener que perseguirlo. O sea, güey, no se alistan pesos mamadas, güey. En la pinche capacitación no está. Güey, qué puta necesidad de ellos, güey. A la verga, güey. Qué putiza ser un cinepolito, güey. Sí, güey. Aparte ya la banda lo agarró de mame entre... Creo que otras películas también se lo estaban robando. Hijo de la verga, güey. Ya los de cinepolis dicen, no, ya, cabrón, ya. Siento que de morro, yo siento... O sea, porque ahí me mame el cine. O sea, güey, es un... Yo al principio me quería dedicar al cine, güey. Y, güey, yo creo que yo... O sea, sí, ahorita ya no tanto, pero antes de pandemia sí iba una vez a la semana al cine. Y de morro yo me acuerdo que era mucho de... Güey, yo quería trabajar en un cinepolito, güey. O sea, sí veía los cinepolitos. O sea, quieres ser cinepolito tú, güey. Sí, güey. No sé, como que decía, güey, comen, comen... No, pues, güey, golpeo Swifties a la verga, güey. Me trinco bien duro. Pinche patadona. No mames, güey. Como que como mediano. Sí, a la vez. Oye, güey, quería ser cinepolito hasta que veo que se bajan del 322. No, 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 igual y... No, pero yo porque los veía de morro y yo veía de que, güey, trabajan en el cine, güey. Palomitas gratis todos los días. De seguro están agarrando ahí. Todo pinche pensamiento pendejo. Exacto, ya uno crece y los ves. Las verguizas que se meten, güey. O sea, como los traen vestidos así como... Como minions pendejos a veces. Una vez me pasó, no sé qué película les traían, que los traían con un como gorro que parecían pendejos. Que dije, güey... Güey, en una como que sí le dije, güey, hermano, ¿qué? Y me dice, güey, hace un verbo de calor, güey. O sea, como que el güey sí está... Traía una cara de, güey, no me alisté para esto, güey. Yo creo que todos los gales que te hacen bailar y vestirte como pendejo, güey... No, mames. Voy a decir el nombre. Los meseros de ***, güey, a mí me dan un agüite, güey. Verde. Porque deros los ves sentando y están así. No, a mí al contrario. Se ve que el patrón nos obliga a aplaudir, güey. Creo que es el antro donde más perros se la pasan sus meseros. No, güey, porque deran así ves a dos que tres, o sea, que los obligaron a aplaudir, güey. Neta, ve dos, tres de la mañana y los meseros están... Están perrando en tu mesa, güey. Están bailando. Ah, sí deben haber meseros que se pasan de verga. Güey, a mí ese lugar son... Creo que donde mejor ambiente traen los meseros, güey. Bueno, sí. Sí me caga que estén... Es lo que decía, esos meseros no mames. Pero... El mesero que llega al antro y te quita un lugar de la mesa, güey. Y él bien vergas pasando chingón y tú así, güey. Güey, yo... Ahorita digo, ahorita no ando... No ando ni pisteando ni nada. Nunca he sido mucho de antro. O sea, sí me mama la peda. Me mama en pedo, me mama todo. Pero, güey, me nefasteo muy rápido en el antro, güey. Me nefasteo muy rápido. Y mucho sí es, güey, que está aperrado todo. Y aparte, güey, yo sí siento que en Guadalajara tenemos los antros más puñetas de todo el mundo, güey. O sea, sí. A mí el Six viejito me mamaba, güey. El Six viejito era... Era Goat. Creo que a ustedes no les tocó, pero a mí sí me llegó a tocar, güey. Y bien de morro. ¿Viejito de cuándo, güey? O sea, viejito antes de que lo remodelaran. Ah, sí. El de ahorita es doble altura, güey. Sí, sí. A mí no me gusta. El que era, güey, así, chaparrito, luces como de... Sí, que traían las mesitas. No, verguísima. Para mí ese Six era Goat. Para mí el antro que más verga que había en Guadalajara es uno que se llamaba Edison. Ah, sí. Ese sí, usted no les tocó. Estaba ahí por... Estaba por Chapu, güey. Edison era, güey, era los miércoles de fichas de Edison. Fue como de los primeros... Fue como de los primeros que traía todo el tema como de house, güey. O sea, no, Edison era top. Era Goat, güey. Muy, muy, muy cabrón. Luego... Al principio, porque ahorita... No, 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 no. O sea, es a la verga, güey. Mira, yo tengo mi teoría, güey. Si vas a... O sea, eres frágil, cabrón. De hecho, mi respeto... Pero ahorita si vas, güey, de la nave es entrando una Urus, güey. Sí. ¿Ves? Cosas que dices... No, yo tenía mi teoría de que antes eran los miércoles de fichas, güey. Sí. Y mi teoría era, güey, si ves una morra en miércoles de fichas... Sí, si te cuerdas a tu morra en miércoles de fichas... No, güey. O sea, no, güey. No es un lugar donde quieres... Sí, güey. Literal, una morra que está en miércoles de fichas, güey. Es porque una, a sus papás ya les valió verga, güey. O sea... Sí, sí, sí. Están viciando un miércoles, güey. O dos, güey, no vive con sus jefes y a ella le vale verga. Le vale verga, güey. Te tiene que valer mucha verga para estar empedándote en miércoles. Aparte... Sí, güey. Te quieres poner hasta el pito en miércoles y vas a cenar a un restaurante de huevos, güey. Sí, sí, güey. Pero... Eso es... ¿Qué necesidad, hermano, güey? Y todavía más, cabrón, cuando no es temporada de vacaciones, güey. Sí. Cuando son vacaciones, eres tú. Arden, güey. Sí. Pero si es semana de escuela, güey. No, eso sí. Y conociste a tu morra en miércoles de fichas. Es más, no déjate... Conociste a tu morra un miércoles en un antro, ahí no es, güey. No, eso sí es un mega red flag a la verga, güey. Sí, literal, güey. Pero, güey, por ejemplo, también... No sé ustedes, pero a mí... No, está muy chiquito, güey. A mí... A ver, güey. Voy porque, pues, todo el mundo va. Es donde van las morritas, todo el pedo. Sí, pero a mí me caga, güey. Está muy chiquito, güey. Güey, número uno, la decoración parece de casa de mi abuela, güey. O sea, ese pinche candelabro que tiene en medio está espantoso, horrible. Los hieleras son como unos ganchos feos, güey, de la verga. O sea, la acomoda, se me hace horrible. Güey, ir y escuchar. Digo, yo digo, sí soy Swift y todo el pedo, pero, güey, en el pedo estás escuchando la calle de las sirenas, moradas, güey. Güey, a mí me caga, güey. Yo creo que es la canción que más odio, güey, que pongan la calle de las sirenas, güey. Y siempre la ponen como a las dos. No, y en general, güey, a mí si me ponen la calle de las sirenas, me hacen vergar, güey. Me caga esa puta canción, güey. Yo tengo... ¿Cuántas rolas tienes tú que estás en una boda y que escuchas esa rola y dices, güey, me salgo de la pista? Mira, la calle de las sirenas, güey, también otra, güey, que era de que un vato le compuso... Ah, ya, la que se murió, güey, la mujer que se murió, que le compuso a su esposa que se murió. Caraluna. Caraluna, güey. Es que, pero son rolas que específicamente un antro aquí en Guadalajara, güey, se la agarró poniendo, porque ese antro se divide en dos cuartos, güey. ¿Cuál es? Ya le volvemos todo. Ah, güey. Sí, di nombre. Ay, güey, ni que te vayan a decir algo, güey. Sí, se divide en dos cuartitos, güey. En el cuarto adelante, güey, hubo yo creo que un año, güey, donde neta me sabía la puta... La playlist. Sí, sí, ese antro se pasaba de verga. Ese antro, neto, tenía la misma playlist todos los días, güey. O sea, neta el DJ de ahí, güey, no, 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 es que a mí me gustan estas, güey. Pero sí, yo voy a pegar bien verga el bar de... Sí, güey. Sí, es que la prima era cabrón, güey. No mames, te agarras una gordita y luego te ibas a la parte de atrás, güey. No, 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 güey. ¿Qué era la estrategia? Era, oye, estamos en el antro, no quiero que vean. Vámonos al bar. Güey, hay otros antros, o sea, ¿qué otro antro? Bosé, güey. Bosé, Bosé me tocó, güey. Pero es que te digo, a mí Bosé y Edison, estaba yo muy morro, güey. Pero Bosé, prime, o sea, güey, no mames. Yo no, pero, güey, por ejemplo, con el Cravo, con Juan Castellanos, él dice que Bosé es el mejor antro del puto mundo. Mi hermano, que tiene 27 años. Ahí te va, güey, fíjate. Véntetela tú, güey. Obviamente, güey, llegaste a ir a alguna pro del Costa, güey. Sí, sí, sí. Esas mamadas eran, ¿sabías que iba a estar verga si entrabas y era golpe de calor, cabrón? O sea, si entrabas alante de un golpecito de calor, iba a estar perro, güey. Hay que entrar, consellas tu ine fake, güey. Sí, sí, sí. Y un compi ya tiene un dicho, güey, que es que ahí eran, bueno, no tanto un dicho, güey. El vato aseguraba que ahí eran las fuerzas básicas del Candis, güey. O sea, que Bosé lo... Bosé era la cantera del Candis, güey. Sí, sí, de ahí fichaba. Eso no es teoría, güey. Ese güey dice, no, güey, te lo juro, ya van dos, tres, tres morrías, que ya veo allá, güey. A la verga. Es que, güey, las anda enojeando, güey. Sí, 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 güey. Es que se antro en un... No, era un cagadero, güey. Un cagadero, güey. Fíjate, yo fui, güey, a Bosé, güey, por pura puta curiosidad, güey. Ya cerró Bosé, güey, pero... Ah, ya cerró, güey. Ya, güey. Ya, definitivamente. Fin de una verga, güey. Y muy prime. Y fui, güey, a la cuenta. Nosotros ya estábamos en un y, güey. Y de la nada me dice un compa que, güey, vamos, güey. Vamos a ver qué pedo, güey. No, vato, güey. Llegué a esa... Esa putada ya era pet friendly, güey. O sea, ya veías de todo ahí, güey. Sí, a la verga. Parecía un solo... De hecho, ya te van tu botana preparada a la mesa. Sí, sí, güey. Ya era... Ya no era hielera, güey. Ya era una salsa botanera, güey. Ya no era limones. Ya era un partido con cueritos, costitos y su chesquillo, güey. Sí, literal, güey. Güey, ¿qué otro puto antro era...? Kinky, pasado, güey. ¿Te tocó? Creo que nunca... Sábado de la mojera, güey. Creo que... No, creo que nunca fui. Fue un pasado, güey. Creo que nunca fui, pero sí llegué a escuchar muy cabrón de... Sí, Kinky era muy perro. Obviamente, la Américas es goat. Casa Cobre es goat, güey. Güey, pero es que la Américas es un volado, güey. Es que a mí me han tocado muy buenas experiencias en la Américas. A mí me han tocado muy buenas... O sea, yo auténticamente he ido... Creo que, güey, no te mamo contadas, güey. Cuatro, cinco veces. Pero las veces que he ido, sí he dicho, güey. Yo a la Américas lo traigo en... Arriba, arriba. Güey, top, top. O sea... Es que, güey, a mí sí me gusta la Américas. Pero conozco gente que la ha pasado muy mal en la Américas. Lo que te iba a decir, güey. La Américas es un... Yo lo defino como el ciclo de la Américas, güey. ¿Quieres ir a la Américas, güey? Vas a la Américas, güey. Te cagas. Te encuentras algo de la verga, güey. Dices, no vuelvo a ir a la Américas. Y repites el ciclo, güey. Sí. Voy a la Américas, güey. Así, güey. Y ha sido como tres veces, güey. Pero siempre me toca el teporocho bailando, güey. Digo, también, pues, güey, depende mucho. O sea, pues, güey, si eres la típica morrita fresa que quiere ir a la Américas nomás por mamar. Porque hay muchas de esas, güey. O sea, que se quieren ver bien alternativas. Que, no, sí, yo me quiero ir a la Américas y la verga. Y van a la Américas y ven un vato, pues, metiéndose puto cristal en el baño. Ay, se está metiendo cristal. Pues, sí, pendeja. Pues, eso pasa en un lugar fuera de tu zona de confort, güey. O sea, eso pasa en un lugar que, o sea, es de Chelita y Tacha, cabrón. Estás haciendo la Américas, güey. O sea, sí, no. Pues, obviamente, si estás haciendo eso en... Güey, arre de huevos, güey. Que se agüite la morra. Pero sí, güey, yo... ¿Qué otra rola tengo así que me surre muy cabrón? Güey, ¿sabes cuál? El otro día está... El viernes está en una boda y la pusieron. Y sí dije, güey, me bajo de bailar, güey. Güey, la de Fireball, de Pitbull, güey. Para mí esa rola... Yo creo que ha sido de las peores cosas que le ha pasado a la historia de la humanidad. Porque, aparte, la manera de bailar es demasiado pendeja, güey. Entonces, como que se agachan. Pitbull para mí es un pendejo, güey. En verdad, Pitbull me enverga, güey. O sea, no, no, no soy nada de ese estilo, güey. Su prime fue a hacer la rolita del Mundial, güey. Es que, güey, por ahí... A ver, se ha tenido himnos. Claro, güey. Mr. Worldwide. Pitbull era el que tenía la iPod Touch, güey. O sea, cuando tenía su iPod Touch, descargaba las canciones y las comprabas, eran las de Pitbull, güey. No, y era, güey, pues era... O sea, cuando a mí me tocaban las tareas era Pitbull, güey. Pitbull, y por ejemplo, ahorita que vas a ir en el Super Bowl, Usher, güey, Usher era Goat. Entonces, la rolita de Dynamite, güey. No sé ni qué otra tenía. O sea, güey, era Goat. Era Goat muy, muy, muy cabrón, güey. No, no, este es un cabrón, güey, que también estaba de... Black Eyed Peas. A Black Eyed Peas. Güey, Black Eyed Peas era muy cabrón, güey. ¿Viste que Black Eyed Peas cuando tanto estuvo en la Santa, güey, hace poquito? No, y fue a las fiestas de octubre, güey. Güey, sí. Fue a las fiestas de octubre y no al Cobra, güey. Güey, esos vatos ya están en Tepabril, güey. Black Eyed Peas ya están en Tepabril. Oye, ¿quién es el manager de Black Eyed Peas? Yo digo mentiras que se le fue, no es teoría, güey. Se le fue Fergie, güey, y... Pues valió pito, güey. Claro, güey. A Black Eyed Peas cuando llegaron, oh, my God, las fiestas de octubre, ¿no? Let's go. No, no mames. Y, güey, según yo... Oh, de Dancing Monja a la monja. Oh, let's fucking go. No, y sí siguen, según yo, siguen cobrando, güey. Yo creo que Black Eyed Peas por gira, o sea, por concierto, güey, mínimo unos 75 mil dólares, güey. Ah, claro, güey. Sin pedos. Claro, claro, es que son Black Eyed Peas, güey. Es un vergaso de feria, y no voy a pensar mal, que es como un millón y medio, ¿no? De baros. Sí, 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 güey. Pero a ver, güey. Zurras Feria, güey. ¿No te das Black Eyed Peas para tu boda por un millón y medio de baros? Ni de verga, güey. O sea, y no por el tema de que... Eso no es tu boda, pero un fiestón que armas con tus compas, güey. No, es que no quise llevar Black Eyed Peas en mi puta fiesta, güey. O sea, llevaste Black Eyed Peas, güey. ¡No mames, güey! ¡Qué putoñero, güey! ¡Llevaste Black Eyed Peas! ¡Qué pendejo, güey! Hay un mismo películas de ricos y... ¡Güey! ¡Ah, sí, no mames! O sea, no, de hecho, yo soy... Pero a ver, no te lo vas a llevar a cantar, lo vas a llevar de meseros, güey. Así que... ¡Pues esto ya, güey, verga! De que no vas para mamar, de que, güey, traje a los Black Eyed Peas y están ahí mamando, güey. No, oye, que, güey, estés nocando, pero otras robas que no son las de ellos, güey. Cada clase, güey. ¿Sabes, güey? Ganabas al negrillo de Black Eyed Peas, güey, con un violín, güey. Güey, es que yo te voy a decir, yo soy bien egocéntrico, entonces sí va a ser de que, güey, el día de mi boda, no quiero... No, güey, por más de la lana del mundo, lo que sea, sea compa del megaartista, güey, es mi boda y cállate a la verga. O sea, es decir, güey... Sí, es mi noche. Eso de que alguna pendeja el día de mi boda, güey, intente de que ella se hace la chistosita o algún compa de que de anillo le paro una verguisa y le digo, güey, no entras a mi puta boda. No, y aparte de la verga las bodas, digo, no me he casado ni creo que a casarme pronto, espero. Sí, güey. Bueno, no espero, mi amor, si estás viendo esto... Ya la cago, güey. Es que aparte tiene vieja, güey. Yo también, yo también. Mi amor, si estás viendo esto, ¿sabes qué? Pues ya hablábamos. A los dos, tú también. No, mami, este güey es la persona más mandilona que conozco. ¿Ah, sí? Pues mira, güey, no me considero mandilón, güey, pero prefiero evitarme a veces pedo, güey. No, 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 pero, güey, a un nivel cabroncísimo, güey. Porque este vato antes de tener morra decía, no, güey, yo morra, no, yo creo que nunca, güey. A mí las novias, no, güey. Terminaste cayendo. Güey, a la semana. O sea, la semana que me dijo eso, que no, yo mujer, no, en la vida, güey. Yo, mira, yo estoy bien con mi tiempo, mi lana, mi no sé qué. Pero te voy a decir algo. Si auténticamente, yo tengo la teoría y creo que es muy cierta de si no estás buscándolo, llega, güey. Está muy cabrón. Si es eso, güey, las viejas lo huelen, güey. Yo creo que una vieja huele cuando un vato está desesperado, güey. Ah, claro, güey. O sea, y tú lo notas, güey. Cuando un vato está nomás ahí, güey, esperando y viendo y la vieja le dice de que, no, güey, sí, color rojo, sí, güey, color rojo, lo que tú quieras. O sea, güey, las viejas lo huelen, pero si tú no es una vibra de, no quiero vieja, estoy cotorreando contigo porque quiero cotorrear contigo o lo que sea, X, eso siento que les, eso siento que les mama, güey. El The Match Pituche. No, ese güey es un duro, güey. Ese güey es un... Este cabrón, güey. No, pero ese, mi cabrón, mis respetos, güey. No, pero... Traemos este güey y yo el mame, güey. Digo, ojo, antes de que lo tires, güey. A ver, el The Match no es alguien que nos cague, güey. No, al contrario, güey. De hecho, hay uno que otro consejillo, güey, que a mí se me hace verga, güey. Pero al vato lo sacan muy cabrón de contexto, güey. O sea, a ver, es un güey que hace live streams de una hora tirando consejos. A huevo va a decir una madre, güey. O sea, a huevo tiene que decir. Y güey, es alguien que está apoyando a los vatos, güey. O sea, creo que ahorita la voz de los vatos, güey, o sea, con tanto feminismo y tanta hora de hacer menos al hombre, güey, es un cabrón que salió a parar tacha por todos los que andaban valiendo madres, güey. Yo creo que... Pero sí, medio... O sea, güey, yo... El otro día sí vi uno... No, sí tiene unos canadas de verga. No, sí vi uno de que... Pues compapéle a su vieja, güey. Y era como... Güey, te macho, cálmate al verga, güey. Nomás está diciendo que su vieja no lo escobera el americano, güey. O sea... Salió el mame porque salió uno que decía... No, mi compa. Usted ve a su morra una vez cada dos meses. Sí, güey. Y la vega, mi compa. Yo veo a mi morra cada una vez cada dos meses. Güey, a la semana me mandan... Bueno, no a la semana, pues, pero... No, y el... Y si no, es que te traen controlado, compa. No, güey. No, salió un día el te macho. Ese, mi compa, quiere probar lo que es de machos. Agárrese a su compa, mi compa. A la vez. Mejor que probar al hombre. Valore al hombre, mi compa. Chúpesela a su amigo mejor, mi compa. Pero, güey, de eso que sí... Y quítese una costilla y usted hágase la automamación. O sea, a la verga. No, el te macho, sí. Está a pocos clips de sacar a una mamada así de... Güey, te macho, me estás pasando de verga, mi cabrón. Es que, güey, es lo que digo yo. Hace live streams de una hora, güey. O sea, es como nosotros que nos piden una madre que digan, verga, güey. ¿Cuándo dije esa mamada, güey? Sí, sí es muy común, güey. Pero, no, güey. De eso de lo del te macho... A ver, yo estuve viviendo el año pasado en Alemania, güey. Y sí se me hace muy verga como, a ver, siento que fue esta ola, digamos, de feminismo, de movimientos, de inclusión, de todo. Es que... Que al principio la raza normal como que sí era de a la verga, la verga, la verga. Y entonces como que todo el mundo hizo para atrás. Pero yo ahorita sí lo experimenté en Europa como que... Pues sí es como de... O sea, por ejemplo, lo que siento yo es como que se está calmando, güey. Se está como haciendo este como contramovimiento de sí decir un poco como de, güey, está bien, verguísima, vieja, gorda, que te crees un porfigo, güey. Y te identificas con un puto Terrenator X3000 y te quieres meter a cagar en una maceta. Pues de huevos, pero déjame en paz, güey. O sea... Es que siempre comparten las características que dijiste al principio, güey. Sí, güey. ¿Lo de porfigo? No. Ah, ¿estar gorda? Sí, pues es güey. Digo, al final... Generalmente es la que sale a por la... Güey, hablando de eso, marcha gay pro-Palestina, güey. Y ya es que... ¡Ah, la verga! Güey, los musulmanes se los agarraron a vergasos, güey. O sea, de que los gays salían de que... Pro-Palestina, pro-Palestina. Y salieron los musulmanes a agarrárselos a ver. ¡Ah, güey! Verguísima, verguísima. ¡Ah, güey! A ver lo que digo yo. El otro día también una morra de... Ay, sí, viva Palestina, no sé qué. No. A ver, mija, tú cuando es el día de la mujer, que nada contra el día de la mujer, pero andas subiendo de que... ¡Ay, sí, la mujer y libertad! Y estás apoyando un país, güey. Vete a vivir ahí, güey, para que veas. Vete a vivir a Palestina. Sí, no, güey. No estoy justificando que hagan sus mamadas de lanzar bombas y la madre, pero, güey, a ver, mucha gente opina con el culo, güey, como ahorita nosotros. Sí. No, y a ver, güey, siento yo que sí es mucho y yo, a ver, güey, como le decía, estamos a un clip de ser famosos, estamos a un clip de que nos funen también, a la verga. Y te sacan de contexto y todo. Y también el tema, por ejemplo, hace poco que, güey, el live pasado de la borrojiblanca, ahí salió un clip que nos funaron porque salió todo el mame de lo de Acapulco, güey. Este, y pues a mí se me ocurrió así de bote pronto decir, no, pues lo que el agua se llevó, güey. Y puta, güey. Es como hacen comedia de todos y así. A ver, yo te voy a decir algo. En el tema de la comedia, no ustedes lo han visto, si no lo han visto, véanlo, a Dave Chappelle. Ah, es una locura, güey. Para mí, Chappelle es el mejor comediante del mundo, güey. Y Chappelle, pues, se mete a los vergazos con la comedia. Y mucho si es también yo desde la vara donde juzgo es, si voy a hacer comedia es, para mí lo peor que puedo hacer cuando haces comedia o cuando haces algún comentario o así es como, ah, de esto sí te puedes reír y de esto no. Entonces, como de, güey, pues, si a ti se te hace algo cagado, entonces, para mí no. Entonces, para, o sea, que si es bueno, que si es malo. Entonces, güey, es como, si vas a mamar y vas a decir algunas cosas, güey, pues, ponte a los vergazos para que te digan de otro. Es como la ley de la vida de tirar carrilla, güey. A ver, si vas a tirar carrilla, aguanta, vara. Sí, güey, sí, totalmente. Y tú sabes que eres carrilla, güey, y lo has vivido siempre de que, güey, siempre llega el güey verguita a que, como sabes que eres carrilla, te quiere llegar a tirar carrilla y dices, arre, güey, me vas a tirar carrilla, pues, yo también te voy a tirar, güey, ¿sabes? Y es mucho de no calentarte, güey. Yo, fíjate, pues, imagínate, escuela de puros hombres, cabrón, güey. Y yo casi, pues, si era pura pinche carrilla y todo el pedo y así, güey. Este, y sí, siempre fui carrilludo, pero, güey, lo peor es cuando te soltan acá los comentarios que te llegan. Sí, pesaditos, güey. Güey, que son, que son chingaquedito y así. Verga, güey. O sea, y aparte, güey, en la prepa, pues, güey, si algo no tienes es puta madurez emocional, güey. Entonces, si era, güey, no mames, si iba a tener unos pinches arrancones bien de la verga y todo el pedo, pero, pues, güey, eso, o sea. Pero eso te purgaste, güey. Sí, a la carrilla. Sí, yo por mí que regresa el bullying a la verga, güey. Literal. Güey, es que, yo me acuerdo en mi secundaria, güey, en mi secundaria tenía esto de que, puta, güey, conoces a todos durante nueve, diez años, güey, primaria, secundaria, lo ibas con todas las personas, güey. Entonces, ya hay una confianza, una carrilla que si te pones a reflexionar ahorita y dices, qué vato, qué de la verga. Éramos, güey. Sí, sí, éramos de la verga. Pero a un nivel que dices tú, un vato traía yeso, le pateábamos la pata, güey. A ver, eso sí está de la verga, güey. Tu primaria estaba medio peligrosa, güey. en primaria un día llega un vato que acaba de entrar, güey, y siempre acaba de entrar, era... Bullying, güey. Era la carnita fresca, güey. Yo lo fui en su momento cuando entré a esa primaria y secundaria, güey. Entré el cabrón y, pues, güey, yo no sé a qué edad empezaron a ver porno, güey, pero como en texto de primaria este vato llega con su, me acuerdo, perfecto, un Nokia rojo, güey, un Nokia rojo, güey, y nos enseña, güey. Mofos, creo que era una página por... ¿Cómo en el Nokia, güey? No, en el Nokia, güey, porque era Nokia con internet. O sea, si era un Nokia verga, güey. Ah, sí, no mames. Ese de... No, le enseña el vato, güey, y todos nos cajamos de que... Realmente fue como de que... Ah, la verga chichis, güey. Sí. Qué pedo, eso no lo había visto yo, güey. Y sí nos cajamos como... Ah, qué pedo, cómo encontró ese vato, güey. Y el vato nos empezó a cagar, güey, pero... Por de la nada nos empezó a cagar, güey. Dijimos, hey, güey, hay que hacer un complot para correr a este vato. No. Había un buzoncito de quejas en dirección donde hay que cajas de un compañero. Güey, 40 cabreras nos organizamos para poner este vato me enseñó porno, güey. Y lo corrieron, güey. No, man. Pinche prepa puñeta. Traíamos, güey, traíamos... Puñetas, güey. No, güey, traíamos... Un puto... O sea... Pero, güey, les enseñó chichis, güey. Güey, hoy en día quiénes son los compas que más te caen de huevos los que te dicen, güey, no mames, ven, tengo viejas, güey. Verguísima, cabrón. Bueno, ahorita ya no. Ahorita ya no. Güey, esos son los compas de huevos, güey. Tondos, güey. Qué culero, güey. No, güey. Éramos una cagada en esa primaria, güey. Oye, pobre amor, imagínate que pura mamá lo llevaban al psicólogo porque pensaban que era... ¿Cómo se llama, güey? Adicto al porno, güey. O sea, ese güey llevó terapia, güey. No, y era ya un punto en el que te pendejeras a profes, güey. Nos valía verga, güey. Pero yo me acuerdo de eso, güey. Nos pasábamos de verga. Y digo ahorita que, oye, güey, la neta, creo que gracias a eso me han hecho una persona que, güey, me pueden tirar mamá, güey. ¿Puedo agarrar una carrilla y no hay bronca, güey? La dices tú, ah, pues cámara, güey. No, lo que hablábamos antes de grabar, güey, que te dijimos que siempre se agarra alguien de bajada en redes, güey, que estén de una cagada. Pues, güey, no mames, güey. Si te pones a leer comentarios, güey... No, y si ves los perfiles de la raza también. Güey, yo soy mucho en ese tema. Ni lo leas, güey. No, y fíjate que yo sí lo leo, güey. Sí lo leo. Sí te avientas todos los comentarios. Soy bien morboso. ¿Neta? Soy bien morboso, güey. De verga, güey. Sí, la neta, sí. Y hay unos que sí me cago a risa y digo, verga, se la mamó. Sí, sí, sí. Qué bien me mamó este, güey, a la verga. Pero... Güey, siento yo que mucho, no sé cómo lo dan ustedes, pero, güey, interacción real, interacción humana, güey. O sea, Twitter neta no es un lugar real. O sea, Twitter es un lugar falso y aparte el hate se manifiesta más que otras cosas, güey. ¿Por qué? Porque tú estás... Hasta yo lo he hecho, güey. Tú estás en redes. Por ejemplo, me pasó ayer, literalmente, vi tantas mamadas de la Fórmula 1 que es una cosa que me gavale verga, güey. Y estaba viendo y viendo y nomás le daba like, no le daba like, lo que sea y así. Pero nomás vi al caramelo, hijo de su puta madre y saben quién es, ¿no? El aficionado ese que está en todos lados mamando pinche mamaleches de la Federación Micana de Fútbol. Oye, le pagan todo, ¿verdad? Sí, claro. Claro, es un arrastrado, güey. Le tiré a ese hijo de su puta madre que hace ahí. Le tiré durísimo al caramelo. Y pues es eso, es muy fácil. O sea, cuando ves algo de lo que estás de acuerdo no comentas de que, güey, estoy de acuerdo con eso. No, güey, puro culo, güey. O sea, comentas cuando, güey, cuando tiras, o sea, cuando quieres tirar mierda, güey. Lo que llega es que, güey, cuando te tiraron carrilla de morro, güey, aprendiste, o sea, creciste con la carrilla, ya llegas a ese pedo y dices, no mames, güey, si yo aguanté que 30 cabrones me estuvieran haciendo bullying en persona, me vale pito que 100 pendejos, güey, con un cubrebocas, güey, un fondo de perfil otaku, güey. Sí. O que te des alfile TikTok y traen tres clips de gameplays, güey. Ajá, gameplays de gameplays, de 100 reproducciones, esto no va, papito. Ah, no, que también te ponen de que, güey, como me cagué de risa, güey. La verdad es que nos cabró, cayó cabrón la funa por lo de Kenya Oz, güey, de que las de Kenya Oz poniéndonos de que, ¿qué onda, papito? ¿Quieres views? Y la misma morra reposteando el video en su página, güey, y su video con más views y yo de, ah, pina, cabrón. No, pero pues, güey, interacción humana, para mí es mucho eso, güey. O sea, no hay nada como, güey, a la verga, platicar con un compa, güey. Sí. Este, todo eso para mí es lo real, güey. Pinche Twitter vale verga, güey. Y, güey, en sí que es la, fuera de pedo, yo sí lo digo, güey. Que ahorita, el otro día tuvimos una junta de la voz y sí me pregunta Chalo, me dice, güey, no estás a nada de que te cancelen. Y le dije, güey, ¿qué es que te cancelen, güey? O sea, que te cancelen es que unas viejas digan, yo no sigo su contenido. Pues tú me dales pito, pinche gorda, güey. Casi nos pasa una vez, güey, que te tumben la cuenta, güey. Bueno. Ahí está cabrón. Sí, eso sí, porque sí trabajaste por llegar a todos. A nosotros casi nos la toman una vez, güey. Y cerquita de llegar a 100 mil en TikTok. Y sí nos pesó, güey. Pero, ¿y qué pedo? O sea, ¿les avisó TikTok de que, güey, te estás tirando un verbo? Nada, nos empezaron a tumbar videos, güey. Entonces empezaron a tumbar y a tumbar y a tumbar y a tumbar y a tumbar videos y nos llegó una madre de que, güey, estás a un video que te cancelen, güey. ¿Y la neta? No mames. ¿Y qué hicieron, güey? A la mole, güey. A la mole le tumbaron la cuenta de Insta, güey. O sea, si a la mole le tomaron la cuenta que a nosotros no la tumbaron, güey. Pero es que el pedo de la mole es que se metió con BTS, güey. Se metió con los diarmen, güey. BTS. Yo creo que si hay un fandom con el que creo que te quieres meter es con los... ¿Lo que es BTS y Taylor, güey? No, mames, güey. Sí, sí, sí. Las Swifties y BTS. Por eso, mira, si no están viendo a gente de BTS o gente de las Swifties, Kike Pituches. La borrojibranca. La rocineta, nada que ver, güey. No, güey, pero yo soy Swiftie, güey. De Chalita y todos, te pasaste de veros. No, no, no. Ya nos tomaron la cuenta, güey. No, güey, fíjate. Digo, pues es que acá... Es que la cancelación no hay pedo. ¿A quién de los gays? A los güeyes de niño rata. ¿No lo viste, güey? Ah, pero pues es que... Pues ellos fueron pendejos, güey. O sea... Ellos pudieron seguirla, güey. Yo siento que le... Claro, güey. Súbete a la ola, güey. Sí, literal. A ver, pasó hace poco el putazo de lo de... que dije, lo de la América, güey. Cabrón, te están tirando por eso, güey. Síguele dando, sigue montando esa puta ola, güey. Ponte a ver los cabrones que les tiraron cabrón, güey. Y siguen grandes, güey. A ver, a Adrián, ¿cuánto no le tiran, güey? O sea, a los de la cotorriza, güey, ¿cuántas veces no lo han querido...? De hecho, güey, el otro día estaba viendo un podcast de Ricardo Pérez que dijo que, güey, nosotros en YouTube ni monetizamos cada... O sea, sí monetizamos y sí nos cae una ferezota con lo cual podrían vivir casi casi... Sí. Y eso no lo dijo él, yo le estoy poniendo sus palabras, más o menos a lo que dijo, pero... Y que el vato nomás dijo, no, no lo vi. No, no, dijo el vato que, güey, generalmente monetizamos con la madre amarilla, que tú sabes que la madre amarilla de YouTube, es que monetizas, pero monetizas menos. Sí. Pero igual a su cantidad de views, güey, con eso puede vivir fácil una familia. Ya son los vatos tan... Pero dijo el vato que, güey, pues es que siempre nos reportan el video por algo, güey. O sea, siempre a alguien no le va a gustar y no va a entrar en los lineamientos de YouTube, güey. Lo dijo, si no me equivoco, fue Farrell antes de que se me... Sí. Pero ya volvió, ya volvió, ya volvió. Ya volvió, ya regresó al planeta Tierra, güey. No, no mames. No, güey, qué cabrón. Pero lo dijo Farrell una vez en una entrevista, creo que con Roberto Martínez. Dijo, güey, por algo no cancelan a la cotorriza. O sea, yo sí creo que hay algo de que si auténticamente tú haces lo que tienes y eres cagado o dices lo que dices no por generar views, no te pueden cancelar porque qué es que te cancelen, güey. Sí. Que unos pendejos dejen de consumir tu contenido. Arre, güey, yo no quiero... Ni siquiera eras mi target, cabrón. Y es el tema de todo eso, pero dice, güey, ¿por qué no han cancelado a la cotorriza? Están cagados, güey. O sea, porque... Porque sí están muy duros. Siempre está... A ver, siempre los que cancelan son las minorías, güey, que se sienten por lo que dicen. Siempre he dicho en las redes, o sea, estás a un scroll de no verme, güey. O sea, estás a un scroll de mandarme a la verga, güey, o de bloquearme y nunca volver a ver mis videos. O sea, te enganchas más tú escribiéndome mierda, güey, que yo viendo si lo estás viendo o no. No, y realmente es como que a ver, güey, yo sigo teniendo mis compas, güey, yo sigo teniendo todo normal, güey. O sea, que me dejes de ver, neta, no. Me vale pinto. Me vale verga, me vale verga, güey. Pero fíjate, el que yo he visto que neta le vale verga, cabrón, a Franco Escamilla. ¡Ese vato! No, pero es que es Franco Escamilla, güey. O sea... Ese vato, en cuanto le empiecen a tirar en comentarios, le dice, ¿sabes qué, Juanito? Bloquea los comentarios, güey, ya no quiero escuchar a estos vatos. Y le vale verga al vato, güey. El vato que... Es que eres un pesadote. Para mí, el comediente mexicano... Ay, no he intrabado, güey, ¿verdad, güey? El mejor comediente mexicano sin pedos. O sea, el mejor estandopero, güey, marcó un antes y un después en el estandop de México. Con el... Ah, se mamó. No, güey, pero es lo general, güey. Ahorita ya siento que su comedia sí está muy para señores, güey. O sea, el otro día... O sea, no sé si sea su mercado o no, güey, pero llena sus shows, güey. O sea... Ah, no. Ese güey puede traer la comedia. Ah, claro, claro, güey. Y sus putos videos de YouTube están topadísimos. es un güey que sabe lo que hace, güey, y si está haciendo esa comedia es porque el güey... No, está muy cabrón. Y es un señor, güey. O sea, no podemos decir que... Ah, Franco, tira comedia de antro. Franco habla de vosé, cabrón. Ajá, por eso. O sea, sí, sí. O sea, yo porque sí vi su último especial y sí dije, verga, ya... Sí se está segmentando mucho hacia lo de señores, muy cabrón. Pero, al final de cuentas... Pero de que... O sea, él como creador, como comediante, como eminencia al espectáculo, no, pues es goat, es top, güey. O sea, sí, Marco, este, Franco, perdón, sí marcó un antes y un después muy, muy duro, güey. Muy, muy cabrón, güey. Y también O'Farrill, güey. Ahorita que mencionamos O'Farrill. Sí, güey. Güey, aquí dijimos una vez que... O sea, el hecho de que O'Farrill haya pasado eso, digo, no, estoy diciendo, sí, qué chingón que le pasó. Pero siento que hace todavía más verga el personaje de O'Farrill, güey. O sea, güey, un día me pendejió, güey. Pero, no mames, sí fue un pedo porque, güey, Leolanta, o sea, desde la prepa, ahí en la prepa en la que estabas se organizaba un congreso de jóvenes, güey. Este... Se organizaba un congreso de jóvenes. ¿Cómo se llama esa madre? Tiene nombre, ¿no? Ahorita ya es Nexto, no sé ni cómo se llama, pero en ese momento se llamaba literalmente Congreso de Jóvenes. Este... Y fue Ricardo O'Farrill, este, lo llevaron a dar como una conferencia que su conferencia pues estuvo de la verga porque pues el güey no es conferencista de que motivacional, güey. Entonces, como que fue una mezcla entre su historia con comedia. Estuvo buena, güey. Y al final de que, oye, pues, sesión de preguntas y respuestas. Y yo me acuerdo que yo en ese momento traía el hype de que quería ser comediante muy cabrón. Y yo me acuerdo que le hago una pregunta y le dije, oye, este... No, Ricardo, yo hago una pregunta. Y al principio como que intenté como que costorrear con él de que, ah, ¿qué onda, O'Farrill? ¿Cómo andas? Y de que, ah, bien, ¿y tú? Bien, también, cabrón. ¿Qué pedo? O sea, como que intenté pendejo, se quiere poner verga. Y entonces yo le pregunto y le dije, oye, güey, yo en ese momento me acuerdo, yo era, güey, pinche... Ay, estaba bien pendejo, neta, güey. Oye, tengo un podcast. No, era Snapchat en ese momento y yo subía snaps, güey, de que, güey, en la peda, cotorreando, haciendo comedia, lo que sea y así. Y tenía como unos, ¿qué, güey? Como 3 mil amigos en Snapchat, que era, pues, una cantidad acá como considerable. No, ese cabrón, güey. Sí, pues, güey. Yo nunca los cargué, güey. 200, tal vez. Y yo me acuerdo que sí tenía como unos 3 mil. Este, y le dije, güey, subí a Snapchat, este... Y, pues, qué pedo, quiero ser como tú. Entonces, como que el güey sintió de que, de que, güey, este pinche morro, qué verga, güey. O sea, como que me han intentado pendejear y el vato nada más dice de que, güey, favor de no hacer preguntas pendejas, güey. Así, en frente de... Ah, la verdad, güey. En frente de, güey, pues, ¿cuántos habrán sido unos pinches 800 mil jóvenes, güey? O sea, en frente de todo, de, güey, de todo... O sea, en frente de todos mis amigos, mis amigas, güey. Oye, qué, qué. Cabrones de año arriba, de año abajo. O sea, todo mi... Todo mi círculo social estaba en ese lugar y me pendejeo en frente de todos, güey. Me acuerdo... Fue uno de los sentimientos de más... Se siente bien culero, ¿no? Güey, no, no, no. Se te cayó un héroe aparte. No, no, no. Y fíjate que, obviamente, ese día... Una laguinita, güey. Yo lo platico como de... En ese momento yo decía que, güey, creo... O sea, se creó un arco de villano durísimo. Sí. Que ese fue mi momento canon a la verga. Sí, güey. En una peli de Warner Brothers, ahí, un pinche Joker, güey. Sí. Algo se sale, güey. No, y, güey, pero me acuerdo que, güey, como que sí me agüité y me acuerdo que al siguiente día, creo que fue un profe o un amigo, no sé... Al siguiente día le mandé un dealer. No, güey. Sí fue alguien que me dijo, güey, pues... Pues, ¿qué esperabas, cabrón? Es un comediante, güey. O sea, y ahorita ya, claro, con todo el tema de que ya ando medio metido en redes y todo, claro que digo, güey, pues, claro, güey. O sea, yo hasta yo le hubiera respondido igual. Es su sentido de comedia, cabrón. O sea, pero sí, me acuerdo que en ese momento, güey, fue un sentimiento horrible, güey. Hay que poner en contexto, güey. Era una conferencia de una escuela privada, güey. Sí, güey. En la de morros, perdóname, pero muchos morros son muy nefastos de ahí, güey. Sí, sí, sí. Te dicen, güey, ¿le vas a dar conferencia? ¿Puedes decir el nombre de la escuela? Sí, sí. ¿Le vas a dar conferencia de los del Cumbres? Llegas, güey, terminas tu conferencia, güey, y un morro te pregunta eso, o sea, huevote el, o sea... Sí, no, a ver, güey, si era... O sea, yo totalmente ahorita así me cago de risa y entre mis compas sí sigue siendo como, no, güey, a ti te pendejó Farrell. Y me acuerdo que hace poco que le pasó su suceso que los pipses live así bien duros se lo mandan a mis compas y dije, no mames, ¿quién iba a decir que iba a terminar mejor que ese cabrón, güey, que el bato estaba internado y así? Güey, a mí su parte favorita de cuando estuvo así, digo, ahorita ya se puede hablar el bato ya... Hasta él lo agarró de mame, güey. Es que usted está verguísimo. Cuando se aventó su rap, cabrón. Llega hasta él el bato y le hace... Al momento noventa como Sole, Gunners, y la verga, y Bayern, y la verga. Pero ahorita lo que está haciendo con, güey, agarrar su... Güey, yo siento que es lo mejor, o sea, que puedo hacer fuera de pedo en... No solo en el bato hace comedia, pero en comedia, en la vida, en lo que sea, es como, güey, agarrar tu desgracia y hacer comedia sobre eso. O sea, es como, güey, el bato ya... O sea, Ricardo Farril ya no lo puedes tumbar. No. O sea, ya... No, no, no. Es como de, güey, yo mismo me hago... Me río de mis desgracias, güey. Ya no me puedo... Lo que me digas tú me vale pito. Güey, eso ya, o sea... Y que se me hace cagado que el bato va a un café con Sosa y que Sosa la hace... Sí, pero sí te pagaste, verga, güey. Le decís te perdono, pero te medio mamaste, güey. Sí. A la que el bato fue a dialogarle y todo, güey, y dices de, güey, pues, ¿cómo lo perdonas a la verga, güey? Ah, güey, la verdad yo a Richie, güey, digo, sé que ni le va a llegar esto, güey, pero si le llega a llegar y lo dije cuando pasó todo el pedo. Yo no quise hablar de eso aquí, güey, porque dije, güey, o sea, imagínate que a mí un día me pase y unos cagengues de un podcast así, como todo el mundo que le empezó a tirar mierda y que pinche, güey, acaba y no sé qué. Y ahorita realmente lo admiro porque, güey, incrementó el personaje, güey. ¿Sabes? No, es una verga. Seguramente si viene Richie Guadalajara yo iría a verlo, güey, porque no mames, o sea, este vato, después de todo lo que le pasó, su puto stand-up para estar de no mamar, güey. O sea, ¿cómo lo tomó el güey? El episodio de la Cotorriza, ¿lo viste, güey? Sí. Me mie de risa, güey, o sea. Es goat, güey. No sé si qué bien está. Güey, yo intenté hacer comedia una vez, güey, yo mi respeto, para toda la gente que, ay, es comedia, es un pendejo lo que es, güey. Ah, debe estar muy cabrón, güey. Tiene que ser comedia y luego mamas, güey. O sea, no, no mames. Es que, güey, tienes que tener una agilidad mental muy dura y, güey, otra cosa es, al final, yo creo que no hay nada más subjetivo en este mundo que la comedia, güey. O sea, neta, güey, si ahorita veo una gordita cayéndose, yo me zurro de la risa, güey. O sea, para mí las desgracias de la gente gorda, güey, a mí me mamas, güey. Si están gorditos, güey. Güey, si están gorditos lo hacen mil veces más cagado, güey. Si tienen pelo morado, mil veces más cagados todavía, güey. A los gorditos, güey. Claro, güey. Son aferrados a no caerse. Es verguísima, güey. Lo dijo una vez en la movie de Hangover. Le dice, ¿cómo se llamaba el chinito a Alan? Ah, Chao. Chao. Le dice, güey, it's funny because you're fat, güey. O sea, güey. Güey, Mr. Chao es gorda. No, el Chao es la... Yo calla que el gollo pendejo, güey. No, Chao es durísimo. Y el changuillo, güey. Sí, el changuillo del pitillo. No, no, no. Durísimo. Pero, güey, o sea, yo sí, en ese tema, güey, o sea... Verga, ¿ya qué estaba hablando, güey? Comedia, güey. Ah, de lo de comedia, güey. O sea, a mí me puede dar risa de eso, pero, güey, al mismo tiempo esa pinche acción que es una gordita cayéndose. Tú puedes decir, verga, güey, sentir simpatía por la señora y no te rías, eso no es gracioso, güey. Y a la manera tú puedes decir, este, verga, qué mala suerte. Y otra persona de que, güey, pues, y otra persona lo puede ver como, eso es una bendición porque en el budaísmo eso significa abundancia. O sea, güey, neta, de cada puta acción entonces, güey, que... O sea, el pararte tú en un escenario a hacer a la gente sacar una risa es lo más puto noble para mí que hay, güey. O sea, neta, para mí la comedia es un arte... Qué bueno que ahorita está repuntando en México, pero para mí está súper underrated. Muy, muy, muy... No, y tú una camada bien verga México de San Romero, güey. O sea, la camada de O'Farrill, de Sosa... De Sofía Niño de Rivero, güey. Y de nada, siento que... Se apagó, güey. Pues digo, güey... Sí, es un misterio, güey. O sea, dejaron de salir... Ahorita es mucho, siento que se está mudando, tal vez no al estando, pero a hacer comedia en otras plataformas. Porque, güey, pues también no pueden estar haciendo show todo el puto tiempo, pero ahorita también hay unos cabrones... Te cuajas, güey, en los shows, güey. No, pues, güey, y al final del día, pues, siento que lo que hacen es por eso, güey. O sea, lo dice Ricardo Farrell y Slovotsky, que de hecho está verguísimo. Yo una vez me eché un gallo con ellos, güey. Esa historia también está muy cabrona. En Berlín, güey. Sí, es... Ellos ni se han de acordar de esta puta anécdota, pero yo viví... Yo viví en Múnich y me acuerdo que yo vivía con mi rumi. Mi rumi está importando un tequila que se llama Tequila Híjole. Lo está importando en Alemania y parte de la gira de promoción... O sea, para promover el tequila... Este... De hecho está cagado que va a ser la primera vez que digo esta historia. Para importar... O sea, para... Le patrocinaron la gira, güey, a los de la Cotorriza. A la... De que, ah, pues, güey, se los patrocinamos y todo y, pues, ya fueron a Berlín y mi rumi me dice, Oliver, el cual le mandó un abrazo y me dice, güey, cáele, güey. O sea, vamos a la... Vamos a la Cotorriza en Berlín. No, pues, verguísimo. El güey tenía acceso a backstage y todo el pedo y así, güey. Y estábamos ya en Berlín. Hacen su show, güey. Poca madre. Nos pasan a backstage. Al final, Cotorriza, yo me hago con Ricardo, güey. Ricardo, güey, tipazo. O sea, no, tipazo. O sea, esos güeyes sí es neta... Yo me di cuenta de, güey... En primer lugar, qué pedo la cantidad de mota que fuman. Sí es impresionante. ¿Ah, sí, güey? Sí, güey. No, está muy cabrón. O sea, sí está muy, muy, muy cabrón. Me di cuenta también de, güey, en verdad los zurrados que están, güey. O sea, sí es un tema... Porque, güey, pues, ya... Ah, me acuerdo que estábamos en el backstage, güey. Estábamos en el backstage y me dice mi rumi de que... Me dice, güey, se me dice, güey, quieren fumar mota. Muy, muy, muy cabrón, güey. De que quieren fumar mota, ayúdame a conseguir. Yo conocí a unos compas que habían vivido en Berlín y todo de que, güey, pásenme el contacto de algún dealer, güey. Ya, le habló un dealer, güey. Güey, ¿cómo contactas a un dealer en... Es lo que tienes que decir allá. Oye, allá sí está... Oye, aquí como sea, te agarra la pola y le das un cincuentón. Güey, fue bien fácil, güey. O sea, por pinche Telegram. Ah, jo. Telegram, güey. Pero, güey, que te cachen con motita allá. Ah, sí, sí. Sí, sí, es un pedo. Bueno, más porque eres mexa, ¿no? Es decir, oh, traficante. No, hijo de pedo. No, no, no. Sí fue un pedo. No, poquín pituche. Otro negocio está muy cagado de eso. Pero no, te digo, güey, que estábamos en... Ah, ya, llega el dealer y de hecho muy cagado porque llegan... De que, güey, voy a llegar en tal van, güey. Y en cuanto llegue, cabrón, luego dejas todo el dinero en el asiento, cabrón, y te lo paso y todo el pedo. Y yo dije, a la verga, güey. Bien culeado. Yo bien culeado, cabrón. O sea, güey, el vato ya lo deja y agarro. Güey, me lo meto en la bolsa y, güey, el vato me dio sepa qué mamada de cocaína, güey. O sea, güey, un verbo de cocaína. Y yo, güey, yo no quería esta madre, güey. Y el vato, güey, marcándome de que, cabrón, agarraste lo equivocado. Qué ver, yo de que, güey, qué mamas, güey. Yo ni que fuera... Pero en inglés lo contra, tía. Ni que fuera qué, güey. O sea, en inglés el cabrón, güey. Y que, güey, pues le dije, o sea, de que, güey, voy a pasar uno en cinco minutos, cabrón. Este, déjalo y agárralo otro. Y yo, que, ah, órale, ya. Ya, de huevos, güey. Este, me puse ahí a forjarlos en el backstage. Yo tengo una foto bien verga de que forjándole los... No, mames. Esto es una vez a la porción. Oye, vejate, cuando tú ya has dado cuenta, llegas, güey, te enseñó a Ricardo pinche kilo de coca, güey. No, no, mames. Yo he hecho que por qué no este cabrón, güey. Y nada, güey. O sea, el... El cabrón, ¿cómo se llama? Este, ya, nos lo fumamos, chingón, a toda madre. Y ahí sí te digo que me di cuenta porque, pues, güey, yo soy un vato que fuma, güey. Muy de vez en cuando, güey. O sea... Sí, yo también. De manera recreativa, güey. Con los compas, cagármame de risa, todo chingón, va a toda madre, güey. O sea, yo creo que son contadas las veces que he fumado en la vida, güey. Este, y esa vez dije, güey, es la cotorriza, güey. Sí, Ricardo Pérez y los lobos que te dicen, güey, fúmale. Le fumas, hermano, güey. Oye, que tú te forjas el gallo y ella... ¿Y qué? No, y de hecho, güey, me lo mugroció bien cabrón es lobo, güey. Es lobo llega y dice de que... Es lobo llega y dice de que... Estaba haciendo yo spliff, que spliff es como mi tal... No, spliff, que es mitad tabaco, mitad moto, güey. Este... Y de que, no, esa madre ni pega, sepa qué, güey. Donde le da el primer toque, dice, no, mames, sí pega esta madre, güey. Ya, estuvimos ahí, de huevos, todo. Yo creo que, güey, le habré dado que unos dos, tres toques. Yo creo que no, güey, ya, porque dije, güey, no me quiero... No quiero ser el vato que se paletea con ellos, güey. Y, güey, pero estos vatos, güey, Ricardo así, güey, me acuerdo de la pose perfecta, lo voy así parado, de huevos. Tengo una foto, si te las enseño. Voy parado de huevos, de que cada... El vato nunca lo pedía, pero cada que se lo pasaba, no se rajaba, le daba dos toques y me lo ofrecía. El vato me lo ofrecía y yo de que, no, 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 güey, yo me acuerdo que rolé, éramos cinco personas y rolé dos porros. Dije, güey, con esto es suficiente, güey. Y aparte spliff, dije, no, mames, que no se está de huevos, güey. Este, güey, se acabó. No, y él, no, 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 todavía me acuerdo que se acabó, güey. Y los güeyes de que, los güeyes de que, güey, no sobró, y de que, güey, sí había sobrado en una bolsa, y que, güey, los vatos pipazos, güey, o sea, todo. Que, güey, sí fuman un vergo. Esos güeyes que son dos marihuanos que nada, no, con una pluma. Sí, no, güey. Mantana y la verga. No, güey, fumando un vergo. Y sí, güey, me sorprendió eso de que sí dije, güey, fuman un vergo. O sea, en verdad, sí, güey, es muy, muy, muy caro. Es el ejemplo del marihuana que es verga. Porque hay muchísimos güeyes que de nada los ves grifísimos y te dicen, sí, güey, pero, ¿y los mox también es marihuana? Sí, güey, al rato valiendo verga en su sillón, güey. Tú estás fumándote un gallo valiendo pito y ese güey está fumando gallo y está dando un puto show, güey. No, no mames. No, y güey, te digo, se me hizo verguísima porque, este, ah, otra cosa que me di cuenta también es, güey, pues, güey, estás con la cotorriza, yo como por mi mame de, güey, quiero hacerme el cagado enfrente de, quiero que digan de que, güey, está cagado o algo así. Pues, de repente, yo siempre me considero un güey como, sí, más o menos, cagado, espontáneo, creativo, todo. Y, güey, en lo que decía algo alguien, pues, ya estás más o menos como pensando en qué decir. Ellos ya te soltaron dos remates, un chiste, güey, tres albures, güey. No, 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 en verdad son... El Quique dice algo y dice, oye, Quique, ¿no has pensado de carta a la comedia? No, no lo hagas. No, 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 no. A ver, güey. No, de hecho, me acuerdo que le platicé a Ricardo que no, güey, sí he leído algunos libros y todo, y me dijo un consejo verguísima, güey. Me dijo, güey, ya súbete, o sea, ya súbete al escenario, güey. Me dijo, güey, es muy fácil, o estás cagado o no estás cagado. Así de sencillo, güey. O sea, súbete, ya vas puliendo tus chistes, güey, ya vas todo. Y la verdad sí he preparado alguna que otra rutina. Me quiero subir pronto al escenario, pero me da un culo, güey. Estoy en la misma. Ya no estás cagado, güey. Estoy en la misma. Lo que le está diciendo este güey, anda escribiendo, o sea, quiero escribir más o menos un showcillo, güey, y calarlo, güey, pero estoy en la misma de... Vamos, vamos, vamos un día. Yo creo que sí me voy a armar. Yo ya tengo ahí preparada... Estoy hablando bien mal hoy, güey. Ya traigo material preparado, güey. Y te trepas con un papel y preparada. No, pero güey, haz de cuenta, yo llevo rato, llevo como seis meses escribiéndolo, puliéndolo, güey, a veces lo calo, güey, con compas y así, pero si el paso de ya treparte, güey... Me imagino que va a estar cabrón, güey, sobre todo el pararte y ver... No, y ¿sabes qué pienso yo, güey? Que digo, güey, a ver, la neta y siento que es algo que compartimos los dos que traemos un humor, pues quieras, un poco, un poco del privilegio, güey, de que pongamos tiradas mamadas y si te subes a un open mic con banda que no traiga ese humor, güey, dices, puta madre, güey. No, siento que... Verga, güey, es que... Y lo peor es que, güey, no lo vas a saber decir, sino hasta que locales, güey. Yo la neta ha sido eso, o sea, y mis compas me dicen, güey, ya, súbete, vamos todos y así. Vamos, güey, antes de que acabe el año, güey, fírmalo. No, güey, no sé, no sé, a la media, sí, güey, sí, nos calamos el open mic. Sí, sí, cerrado. Lo bloqueamos, güey, hacemos un bloccito, güey. Cerrado, cerrado, cerrado. Yo sí quiero, sí quiero, sí me gustaría, güey, pero te digo, sí es... Ahí traigo una rutina, más o menos, pero también es eso, güey. Tú juras que tu rutina va a durar cinco, diez minutos, güey, dura... Te la acabas en tres minutos, güey, te pones bien... Ahí arriba de hacer improvisación. No, no, ¿sabes dónde? ¿Cómo me he calado yo, güey? A veces que... Que llego de Casalones, güey, allá en la uni, güey. Casalones, no. No, no, no. Este ato se pasa de verga, güey, Ah, sí. Este ato hay veces... Ahí en la... ¿O qué, güey? Esta vez que estamos en clase y el vato se para casi, casi a la altura del profe y empieza a cotorrear, güey. Y ya, no, ya, Rosy, no estamos grabando, güey. Se va a tepacar, güey. Está explicando... Pero estudian lo mismo. No, pero llevamos en común. Ah, pero era una clase... Era una clase tuya. Sí, sí. Ah, no fue como que entraste a un salón así rato a mamar. Ah, ok. No, pero ahí estamos en clase y el vato está explicando una curva bien importante, güey. Ah, yo estoy... Ah, qué onda, el privilegio de que la era y mi Rosy, siéntate a la verga, güey. ¿Y cómo te ha ido con lo que has contado? Bien, güey, bien. Lo que he calado, sí, güey. O sea, sí, pero sé de que... Arre, güey, es que esta banda me ubica, ¿sabes? Y ya saben que soy el güey cagado, el que tira chistes y la madre. Pero sí lo he calado y hay veces que no sé, güey, de que voy a presentar una mamada y digo, cálate, güey. O sea, cálate en tu presentación a hacer la cagada y, güey, de la nada estoy presentando y todos así viendo porque están pensando que viene algo serio y se siguen quedándose y yo digo, puta, güey. Sí, yo conozco la banda. Eso sí es de la verga. Y estoy culeado y imagínate que la nada tira un chiste y todos se quedan callados. Dije, no, güey. Es que creo que tiene que ver el feeling con el que vas a escuchar las cosas, güey. Si vas a hacer una pinche presentación de análisis financiero, güey. Pero eso no pegó, ¿verdad? Pues no esperas que digas, ah, chupo. Sí, güey. Pero si vas a un open mic, la verga, la gente sí va predispuesta. Güey, totalmente de acuerdo. Me pasó, al único show que he ido fue a la cotorriza aquí en Guadalajara. Un copo me dijo, güey, vamos, hija, verguísima, vamos. Y fuimos, güey. Y literalmente, güey, o sea, la raza... Yo porque sí veía de que stand-ups y todo y decía, güey, ¿cómo están tan... ¿cómo están tan... O sea, ¿cómo que la gente se caga tanto de risa, güey? No mames. Es una vibra, güey. Güey, yo estaba ahí cagándome de risa igual. O sea, sí, sí, es algo muy, 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 cabrón. Es una atmósfera que se comparten en el... Sí, 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 güey. Pues ya vas predispuesto. Vas predispuesto. Ya cualquier cosa que te dicen estás más a flor de piel con la comedia. No te toma las cosas tan a pecho, güey. Pues, güey, risa, conecta risa. Entonces, escuchas un cabrón a lo de ti cagándote de risa y en medio te cagas de risa. O sea, sí, güey. Eso sí ayuda. Aparte, güey, o sea, lo que tú dices, la labor del comediante, güey. O sea, la venda la ve como ah, un comediante. ¿Sabes? No. Es un pendejo. Y ¿sabes cómo yo lo noto, güey? Con mi morra, mi jefa, mi abuela, que a mí, Franco, la mole, yo los he mamado desde hace un chingo, me acuerdo de hace siete o ocho años que empezaron con la mesa reñón y así yo los veía. Siempre se me han hecho muy cagados, güey. Se me han hecho una verga siempre. Y cuando tú por algo te enteras de esas típicas en noticillas, en TikTok, o lo que sale de que no, pues, Adrián Marcelo gana tanto. Franco es que a mí gana tanto. Y se lo platicas a la demás raza que a la mera no está tan metida en el medio, me refiero a que no lo escuchan, no saben qué pedo. Y le dicen lo que ganan, güey, lo desconocen de que, ah, no mames, un comediante, ¿cómo va a ganar eso, cabrón? Sí. Y desde ahí lo demeritan un poco de que, no mames, ¿a poco ganas de eso, güey? Sí, tú eres vlogger, tú no me haces videos. Ah, sí, güey, güey, está cabrón, güey. Güey, yo, haz de cuenta, pero sí está cabrón, güey, o sea. Siento que la parte de la raza es muy... No lo entiende, güey, no es otra generación. Ajá. O sea, güey, no te desgastes. Eso es lo que yo he hecho que, güey, son los hermanos grandes de tu amigo, los ubicas de toda la vida, ellos tú y canto al pedo, verguísima, va, todo y así de huevos. Este, y pues, güey, siempre los vi hace poco y me los tope en el aeropuerto y de que, ay, ¿cómo va tu programa y tu programilla? Y para ellos es como este pinche morro con su camarita y sus amigos hablando de las chivas y así, güey. Y me acuerdo que, güey, estuve a punto de decirles que no, güey, sí, fíjate, generamos tanto al mesca, ni patrocinio, si ahorita así está el business, y así está todo el pedo y bla, 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 bla. Y por lo tanto, dije, güey, ¿pa qué pitos me desgasto, güey? O sea, y dije, no, pues sí, o sea, prefiero, güey, prefiero andar con la bandera de pendejo, ya, güey, o sea, sí, o sea. Ay, está cabrón, el gente que no es de esta generación, güey, le cuesta entender que puedes vivir de esto, güey. Y sabes, por ejemplo, como yo lo he notado con esta parte de gamers, streamers de Twitch, güey, vato, yo me acuerdo en, en primaria, güey, secundaria, en la misma primaria secundaria que yo que éramos muy mierdas, tengo un compilla que lo conozco de hace 15, 6 años, güey, que el morro es de que teníamos 10 años, güey, el vato era de que no, güey, grababa videos de GTA, de videojuegos, Minecraft, la verga, y güey, la mayor raza era de que no mames, güey, este morro es un pendejo, güey, juega videojuegos, güey, qué verga. Felipe. Güey, ahorita el morro ya tiene el millón de subs en YouTube, güey, el vato. No, y gana cabrón. No, sí, si gana un barro que dices tu hijo de perra con eso. O sea, tú que estás en YouTube sabes que, güey, cuánto más o menos se paga, ese güey no le meten restricciones, güey, y trae promedio como de 300 a 1.000 millón de views por video, güey. Y trepa dos, tres a la semana, güey. Y digo, güey, ahorita ya el que tú digas, oye, soy streamer de Twitch y tengo tanto, hago, soy gamer, ya te dices, a la verga, este vato gana barro, güey. Pero antes decías eso y era como un, ah, este pendejo, güey. Sí, sí, sí. Yo creo que a la mera... No, yo no dimensionaba vivir, o sea, ahorita no vivimos de esto nosotros ni a vergazos, güey. O sea, de hecho el programa se mantiene como feria de nosotros, güey. Sí, sí, sí. Pero, güey, no dimensionas lo que es hasta que te cae el primer pago, güey. ¿Sabes? O sea, nosotros duramos un año, güey, sin monetizar, o sea, de lo que nos costó monetizar y todo el pedo. Y cuando nos cayeron los primeros, no fue ni mucha lana, güey, fue como 1.900 grados. Sí, por ahí o así. Sí. Pero dices, verga, güey, o sea, cabrón, hago algo que me mama, güey. O sea, me la paso verguísima grabando, güey. Tengo las facilidades de conocer gente chingona, güey, como este ejemplo, güey, o con otros güeyes con los que hemos grabado, pero dices, no mames, y que me estén pagando de esto. Y me está diciendo que ahorita... No, pues es verguísima, güey. Que neta ni pegados estamos, güey. O sea, si por algo esto llega a pegar, güey, o güey, es el sueño, güey. O sea, vivir de crear contenido. Y no es fácil, güey. O sea, crear contenido, la banda piensa que es grábate diciendo mamadas y ya. No mames, güey. No, y se prestan un vergo a... Güey, tú le diste en el clavo perfecto. O sea, creo que auténticamente ustedes se ve que lo hacen porque, güey, ves desde el punto de vista de cabrón, vete a grabar, güey, aquí en mi casa, domingo a las nueve, pudiéramos estar viendo el pinche Sunday Night Football, güey. O sea, el que le dediquen el tiempo y, güey, ahorita vas a poner a editar, a subir clips, güey. ¿Qué es eso? Que la gente piensa que no me va a sentar y mamar y todo el pedo. No, cabrón, es, pues, güey, que las pinches luces, cabrón, que el cablerío, güey, que el investigar qué micrófono es el verga, güey. Me ha pasado un vergo, güey, que sí se acerca ahorita mucha banda y, güey, quiero hacer un podcast. Y le digo, ah, ok, de huevos, güey. Y, güey, ¿qué pasa? Pues, güey, hay un promedio y hay una estadística porque hay mucha gente que está intentando hacer contenido a nivel mundial, güey. El promedio de lo que dura un podcast es de tres meses, güey. ¿Por qué? Porque la gente piensa que son el hilo negro, güey, que van a decir la mejor mamada que todo el mundo no haya escuchado y todo el pedo y así. Lo empiezan a hacer y obviamente se dan cuenta porque creo que ustedes lo notaron. Al principio, cuando sacas un proyecto tienes un boom. Sí, la animación. Sí, y lo ven tus compas y todo y todo el pedo y tienes, pues, imagínate, por ejemplo, me pasó, güey, hace poco que lanzé un programa El Rincón del Pistache, primer episodio. No mames, creo que tuvo mil doscientas reproducciones y dije, güey, verguísima, cabrón. Obviamente, ese es el primer episodio que se va a meter el cabrón morboso para ver de qué estás hablando, güey. Tú pinche tía Gertrudis que le megabales pito, güey. O sea, le megabales verga y ahí quiero ver qué hace mi pinche sobrino y a la verga y se meten. Siempre te pendeja en reuniones de jefas y tías, güey. Sí, güey, o sea, sí, 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 claro, güey. Y, o sea, pasa eso y luego ya es un boom para abajo y ahí es donde tienes la base, de, ok, güey, tengo tantos seguidores ya de aquí es para para arriba, güey. Y más en TikTok, güey. Yo lo noto, güey, que a nosotros nos pasa a diario, güey, que pegamos TikTok y decimos de que no mames, güey, tres millones de views, güey, dos millones de views, güey. Al siguiente día, diez mil views, güey. Mil views, güey. O sea, vives al día en este pedo, güey. O sea, vives del contenido que estás creando y hay que picar piedra a lo pendejo, güey. Yo TikTok no lo entiendo a la verga. No, es que TikTok es una plataforma que viva el día, güey. O sea, puede tener un clip muy verga y el siguiente, a lo mejor el público no lo entiende igual, güey, y te bajan los views, güey. Güey, lo que le digo a este vato a veces es que neta, digo, güey, este clip está cabrón, güey. O sea, neta, nos pasamos de verga. ¿Lo subes? Dos mil. Y es que sube uno de diez segundos de cacapito, pendejo. Sí, güey. Sí, güey. Ahorita que contaste al principio del podcast, güey, que dije, no mames, eso no pasa diario de nosotros, que terminas de grabar un episodio y dices, no mames, este me mamé, güey. Este va a tener miles de views, güey. Es el mejor episodio que hemos grabado. Lo subes, güey, trescientas views, güey. Dices, puta madre, güey. Y la neta, güey, a mí, de lo que llevamos año y medio, güey, te lo juro, los videos que digo, estos van a pegar, nunca pegan, güey. Y los que neta edito, güey, a veces de, ya, a la verga, tengo que subir clip, güey. Y clipeo algo en verguiza, no mames, se forman en mí. Son los que pegan durísimo. Güey, yo sí, TikTok no lo entiendo, pero, güey, YouTube yo sí digo que es a base de, güey, es a base de chingarle, güey. Es a base de chingarle y a base de estas putizas, cabrón, güey. O sea, si mamar, sí, de huevos, y te digo, güey, sí los he visto ahí en TikTok y, pues, güey, sí síganle, güey. Échenle ganas. Sí, el del Barça, sí sáquenlo ya a la verga. Ah, sí, al del Barça, sí mándenlo a la verga, güey. No, güey, sí, güey, o sea, se nota la autenticidad luego, luego. Se nota la autenticidad luego, luego. Muy, muy, muy cabrón. Este, y nada, güey, denle a la verga, güey. Seguí chingando. No sé, güey, que de hecho traías tú una temática, güey. A ver, que te dé la temática del podcast, güey. ¿Qué, nos lamentamos? Como tú, como... Es que llamamos casi una horita, güey. Llevamos un vergo, ¿verdad? Sí, de hecho, a ver, si pasa de la hora, yo creo que la vamos a dejar para... Verga, a ver, aguántame. Verga, tres denuncias, güey. Qué mamas, sí, güey. Una hora y media, güey. No, yo creo que la dejamos para otra, güey. Sí, sin pedos, güey. Yo, yo, porque ahorita tengo que ir a editar esta mamada, te digo, güey. Pero... Pues, es lo que, si puedes estar a una vuelta en unos mesecillos, güey. Sí, sin pedos, sin pedos. Pues, tenemos ya lo de ir a hacer comedia, güey. Pendiente, güey. Ya quedó, güey. No mames, güey. Güey, es una spin, yo también la traigo, güey, ahorita que sacaste el tema, fue como, ya ves que cuando alguien habla de un partido, ahorita decís, no mames, yo también, güey. Güey, otra vez igualito, no, no mames. Sí, la verdad, güey, yo no, no lo oculto, 100% traigo culo, güey. Traigo culo. Porque, güey, luego yo traigo tan glorificada la comedia y me gustaría tanto hacer comedia que, mírate que lo haces y la llegas a cagar, pues se te cae un sueño, güey. Es como el fucho, se te cae, claro, güey. Es que te mandan un pase y... No, güey, eso sí, no mames, yo no sé por qué Pitos terminó hablando de fútbol, soy el vato más mierda para el fútbol, güey. ¿Fueron buenos para el fútbol? Mínimo ustedes. Bueno, me agarró una rachita, y güey, yo he hecho todos los deportes, güey. Todos, güey. O sea, ese es el cabrón que le metió a todo para ver en qué la pegaba y en ninguno la cuajé, güey. Pero, pucho... Ah, ahorita con el Ironman, güey. Ah, con el Ironman sí, pero porque es un deporte que es tú a tu pedo. Pero si me voy a competir, valgo verga, güey. O sea, si me medio con los güeyes que ganan el Ironman, ni a vergazos le meto, güey. O sea, en tiempo. No, no mames, güey. Pues, güey, yo creo que el fucho, la típica de que, a ver, tienes 10, 11, 12 años, vas a la escuelita de fucho, eres constante, pues, se sale un regatillo, un pasecillo, un gualecillo, güey. Pero bueno, así que digas tú, ¿de verdad es que están armando tu equipito y siempre se cogen a ti primero? No. No, ni de verga. Digo, un gol que rendí. O sea, güey, no, güey, rendir tirándole a mal, güey. O sea, sí. Defiende. Sí, defiende. El vato va a defender, güey. Estorba, estorba el cabrón ahí, güey. Por eso, por eso me dio la silla, güey. Pero no mames, güey. O sea, sí, güey, no, nunca, nunca fui ese que tú digas de, güey, decir, güey, no mames, sí, voy a, tengo oportunidad en básicas. Sí, sí, sí. A verga, güey. ¿Qué digo, güey? Yo lo más cercano. Aparte, siento que tienes que llamar Brandon o algo así. Sí, no, no. Te soy sincero, güey. Yo estuve jugando un ratillo en Córdica. Y yo me acuerdo en Córdica tener compañeros que decía yo, qué pedo con este morro, güey. O sea, neta, cabrón, es que decía yo, a la verga. Sus 10, 11 años la bajaban como chicle, güey. Y eso que en Córdica, güey. Un talento cabrón, güey. Y, güey, a todos se los cargó la verga pisteando, güey. O sea, güey, sí necesitas un hambre. No, güey, aparte. Güey, la Liga Córdica es el mayor cementerio del fútbol mexicano. No, no, mames. La Liga Córdica es igual de pito, güey. No, cabrón, a ver. Yo tengo un compita que neta le... O sea, y como nosotros dijimos que, güey, me la voy a fletar unos años a ver si la pego. Ese güey la aplicó la misma en el fucho. Y era bueno, güey. El ray, güey. Y, güey, al vato, se jugaba en Chivas, güey. Lo vendieron a... Creo que a Toluca, güey. En Toluca debutó. Aparte, debutó como jefe, güey. Debutó contra el Bayern. La vez que fue de Bayern Toluca, güey. Sí, 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 sí. Y, güey, le empezó a agarrar perro. Le llegó un mal entrenador, güey. Y lo mandó a la verga, güey. Y de ahí le agarró una mala racha que lo mandó a la verga. Lo mandaron a Monterrey. Y su carrera se fue al pito, güey. Y dices, no mames, güey. Yo ese vato, me consta que no estudió la prepa bien, güey. Sí. O sea, le dedicó todas. Apenas ya entró a la universidad, güey. Y dices, no mames, esa putiza. Y ese güey me daba tres vueltas de morro, güey. Y dije, no, qué bien que yo va al pucho. No le di, güey. Güey, nosotros ahorita en lo poco que nos hemos metido, porque sí nos hemos metido y pues empiezas a agarrar contactos y te empiezan a decir alguna que otra cosa y así. Güey, sí es una puta mierda, güey. O sea, si hay un iceberg debajo del fútbol mexicano que la gente no entiende y no capta, que dices, güey, o sea, está asqueroso. Y más en México, güey. En un país que la política es un chiste, güey. Imagínate el fútbol, güey. No, no mames. Sí, literalmente sí, güey. O sea, sí, varias mamás que hasta yo digo, a la verga, güey. O sea, Club de Cuervos es muy cierto, güey. Muy real, güey. Y es muy cagado porque es muy cierto, cabrón. Pero bueno, ahorita, a seguir voy a llegar el episodio porque ya vamos a la y media, güey. Gracias por venirte, güey. Espero tenerte pronto, güey. No, ya saben, güey, en verdad. ¿Cómo estás, cabrón? Cabrón, güey. Tenían temática, güey. Qué pich... No, no pasa nada, güey. No, pero está perro. Salió fluido, güey. Quedó perro, güey. Ven contra verga. Pero bueno, ahorita, nos estamos viendo. Cuídense. Ya llegaron los analistas. Ahí está el pendejo del Barça, güey. Este güey no sabe ni verga.